Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 en el cielo otra señal grande y admirable. O sea, John no se impresiona de nada, pero una señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Oramos un momento. Dios todopoderoso, agradecemos este día especial que nos añade esa tanta bendición que hemos venido disfrutando por estos tiempos. Gracias por el presente especial que nos das, con gran alegría, regocijo y expectativa. Y una visión, Señor, de la gloria y el poder de tu palabra a manifestarse en cada uno de tus hijos. Vamos a entrar, Señor, a tomar nuestro tiempo, enfocando toda nuestra atención y nuestro oído, puedes afinarlo para que capte de una manera nítida, Señor, la revelación de la verdad de tu palabra directo hacia nuestro corazón. Y que cada creyente sea en gran manera, Señor, bendecido directamente, Señor, desde tu trono hacia sus corazones. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Confiamos plenamente en lo ilimitado de recursos de tu palabra para bendecir cada uno de tus hijos. Por lo tanto, Señor, con gran expectativa de pasar un tiempo, Señor, en una atmósfera donde tú estás presente y vivifiques tu palabra hacia cada corazón. Con esa expectativa, Señor, leemos tu palabra y tomaremos de tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, queremos mirar, ¿no? Estas escrituras son algo muy sobresalientes, poderosas profecías para el tiempo del fin. Y es que con el mensaje podemos ya entender de lo que significa esto. Dice la Biblia el versículo 2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre dice los vi en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero para mostrar que los que perecieron en la Segunda Guerra Mundial solamente tenían el mensaje de Moisés, que era la palabra de Dios pero no tenían el testimonio de Jesucristo que era el testimonio del Cordero pero aquí este grupo ya tiene tanto la revelación de Moisés como también la revelación del Cordero y están cantando no solamente el cántico de Moisés o sea la palabra de Dios la revelación de Dios ha llegado para ellos a ser su canto ¿se da cuenta? ha llegado a ser su deleite el mensaje que ellos han recibido Dios ahora ellos para ellos es su canción y cantan dice el cántico de Moisés esa es la revelación del Antiguo Testamento luego dice el cántico de Cordero esa es la revelación del Nuevo Testamento que los israelitas no lo han tenido por estos dos mil años rechazaron al Mesías pero bajo la séptima trompeta ellos reciben la revelación del Mesías y cuando ellos la reciben la palabra de Dios no la reciben como una carga pesada como algo difícil la reciben de tal manera que llega a ser su canción que llega a ser su canto su alabanza aleluya que revelación que Dios da y esto es tan paralelo y directo para nosotros por cuanto lo que sucede para Israel bajo la séptima trompeta es lo mismo que sucede para el creyente bajo el séptimo sello este pueblo de Israel que tenía el mensaje de Moisés la revelación de la Biblia porque Moisés escribió el Antiguo Testamento pero ahora ellos no solamente tienen la palabra de Dios el Antiguo Testamento no solamente eso ha llegado a ser su canto ahora ya tienen la revelación del Cordero ese es el Nuevo Testamento la revelación de su Mesías esta escritura aquí mismo bajo el quinto sello en Apocalipsis capítulo 6 usted pueda ver desde el versículo 9 esto es bajo la segunda guerra mundial dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían se da cuenta ellos habían sido muertos bajo la segunda guerra mundial mataron más de 6 millones de judíos pero ellos murieron por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían ahí no viene el testimonio del Cordero sino el testimonio que ellos tenían porque ellos murieron no habiendo aceptado aún la revelación del Nuevo Testamento la revelación del Mesías la revelación de Jesucristo ningún judío que pereció en la segunda guerra mundial aceptó todavía eso por eso en el quinto sello lo encontramos sin la revelación del Cordero pero cuando vamos allá en Apocalipsis 15 que es la séptima trompeta que es el mensaje de Moisés y Elías que es la revelación del Mesías para ellos encontramos que ahora ellos tienen al tener la revelación se da cuenta aquí están pereciendo y muriendo aferrándose a la ley de Moisés al mensaje a la Biblia al Antiguo Testamento que es el mensaje de Moisés que es la palabra de Dios y al testimonio perecen por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían el testimonio que ellos tenían era la circuncisión ellos tenían un testimonio de ser irreditas era la circuncisión pero también se aferraron a la palabra de Dios pero aquí en Apocalipsis 15 no solamente tienen el mensaje de Moisés también ahora tienen el testimonio del Cordero pero lo glorioso es que para ellos no lo han recibido como una carga pesada no han recibido el mensaje de Dios como algo difícil lo han recibido para ellos han hecho del mensaje lo han recibido como su su alabanza su adoración entonces dice estos y es tan importante conocer estas cosas porque dice la Biblia la Biblia que yo vi ese mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado su victoria sobre la bestia su imagen su marca y el número de su nombre a los victoriosos los vi en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios ¿se da cuenta? a esos victoriosos ahora están sobre ese mar de vidrio y están con las arpas de Dios que necesitan para como han recibido el mensaje lo han recibido han hecho del mensaje su música ¿se da cuenta? entonces están con las arpas de Dios y luego cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero Aleluya entonces esto es algo tremendo y de esa manera dicen alcanzado su victoria ¿se da cuenta? sobre 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 la bestia la marca su nombre su imagen eso es la batalla final eso es la batalla final y de eso nos advierte a nosotros en Apocalipsis 14 el tercer ángel en Apocalipsis 14 en Apocalipsis 14 encontramos el mensaje de los tres últimos mensajeros enviados al mundo gentil los tres últimos mensajeros y Dios habla de estos tres últimos mensajeros porque ellos trajeron de regreso una vez más la resurrección de la vida Lutero trajo a escena las hojas Wesley del tallo la borla los pentecostales trajeron a escena el forro la espiga pero este mensaje viene para que el proceso se termine para traer a escena de regreso al trigo al granero entonces aquí en Apocalipsis 14 está el mensaje de los últimos tres mensajeros dice el versículo 6 vivolar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra ahora si ese evangelio eterno va a ir a los moradores de la tierra va a ir a toda nación tribu lengua y pueblo y eso lo quiso Lutero después casi 1500 años donde se les prohibió la Biblia al mundo gentil todo aquel que lo hallaban con la Biblia era muerte segura Lutero tuvo en su corazón el anhelo de que la Biblia sea traducida más allá del latín y del griego más allá del griego lo tradujeron al latín lo tradujeron al alemán y su deseo era que el pueblo las naciones tengan acceso a la palabra de Dios eso estaba en su corazón y eso es lo que hizo Lutero dice y ese mensaje animaba a la gente apartaba el temor hacia Roma hacia la iglesia hacia la jerarquía y lo enfocaba en el temor que debería ser hacia Dios dice el versículo 7 diciendo a gran voz temed a Dios y darle gloria a él eso es lo que hizo Lutero porque la hora de su juicio ha llegado y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas él es el creador él es el único digno de alabanza ese es el mensaje de Lutero que la gente no iba a vivir por obras para la iglesia pero por fe y temor y respeto a la palabra de Dios y su amor y su anhelo por la palabra de Dios de Lutero fue tan tremendo que la historia universal pues lo tiene en sus archivos porque cambió el mundo completamente desde que Lutero sacó su mensaje pero le siguió a eso le siguió otro mensajero dice el versículo 8 otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del juror de su fornicación ha traído inmundicia contaminación en el pueblo de Dios ese era el mensaje de Wesley que no solo basta haber salido de Roma se requiere una vida limpia y luego dice el versículo 9 el tercer ángel el mensajero final lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia será el mensaje del final porque la propuesta de Satanás se da cuenta el engaño era que la gente como del llamados a ser la novia de Cristo como Eva que fue llamada a ser la novia fiel a Adán terminó adorando lo que no debiera haber adorado habló maravillas de quien del árbol de la ciencia del bien y del mal es bueno para comer es codiciable es agradable a los ojos habló maravillas y se maravilló en pos del árbol errado en pos de la bestia la serpiente en el principio entonces dice viene la obra final una vez más y nos dice hay una bestia en el final porque había una bestia en Génesis 3 si para sacar al pueblo de su fe y de su respeto y su amor a Dios para sacarlos se da cuenta en infidelidad y viene el mensaje del tercer ángel aquí del ángel final también está revelando que también la bestia una vez más está en el tiempo del fin y tratará de que se le adore una vez más de que la novia aquellos que son llamados a ser la novia se maravillen en pos de quien de la bestia si alguna adora a la bestia su imagen o recibe la marca en su frente o en su mano entonces él ahora beberá vino de la ira de Dios pasará a la tribulación y luego al juicio final si vendrá sobre el mundo entero es esta la propuesta de Satanás hay una bestia en escena hay una bestia en escena en el tiempo del fin como había una bestia en escena en el tiempo de Génesis para que tome lugar la caída Génesis 3 ahora aquí se advierte de esa bestia otra vez en escena en Apocalipsis 15 y que hay una batalla que hay que pelearla pero en Apocalipsis 15 encontramos no revela lo que pasa con la gente del mensaje de este tercer ángel de este ángel final solamente dice cual era su mensaje pero no revela como respondió la gente a ese mensaje porque la revelación del séptimo sello fue completamente secreta pero bajo la séptima trompeta Apocalipsis 15 revela como respondió Israel al mensaje de Moisés y Elías y el mensaje de Moisés y Elías no es nada menos que el mensaje del séptimo ángel solo que es para Israel el evangelio de regreso para Israel cuando el evangelio salió de los judíos hacia el mundo gentil no era otro evangelio era el mismo y cuando el evangelio regresa hacia allá el mundo de Israel no es otro evangelio es el mismo ahora y por eso es para entender que esa unción tan tremenda para buscar que el creyente en el tiempo del fin termine siendo un adorador de la bestia si como adoró Eva a la bestia mire su lenguaje habló maravillas de lo que esa bestia significaba dijo oh lo que era muerte dijo es bueno para comer lo que traía muerte dijo es agradable a los ojos oh y es codiciable para alcanzar sabiduría a lo que era ignorancia a lo que era tinieblas a lo que era muerte lo llamó vida a lo que era tinieblas lo llamó luz si a lo que era desgracia lo llamó deleite gozo y viene el mensaje y nos advierte una vez más la bestia está en escena en el tiempo del fin buscando que la novia del postrero Adán haga lo mismo que hizo la novia del primer Adán si y pero Dios envió una advertencia como al principio dijo no comas de ese árbol si y el comer tiene que ver con adoración acaso no dijo Pablo no comas de los ídolos lo sacrificó de los ídolos no comas porque comer tiene que ver con deleite y tiene que ver con adoración allá comió del árbol errado y dijo y dijo la gente piensa que se comió bruto pero usted va a Proverbios dice que eso era un adulterio que tomó lugar porque la mujer adultera dice Proverbios 30 no a ver leamos Proverbios capítulo 30 versículo 20 dice el proceder de la mujer adultera es así en el mundo de Dios es así cuando Dios está hablando de la mujer adultera está hablando de una iglesia adultera porque mujer es iglesia y el plan de Satanás es sumergir al pueblo de Dios en adulterio en infidelidad y en rebelión hacia su pareja allá fue eso lo que pasó con Eva fue infiel a su pareja el primer Adán y el plan de Satanás para usted y para mí es hacernos infieles a nuestra pareja el postrer Adán entonces dice cuál es el proceder de la mujer adultera es así come limpia su boca y dice no he hecho maldad se da cuenta en el lenguaje de la Biblia el comer tiene que ver con adulterio por eso dijo allá la serpiente me engañó y comí y como resultado de ese adulterio vino a escena un hijo errado rebelde atrevido con Dios como ninguno en la Biblia eso no podía ser de Adán porque cada simiente se reproduce según su naturaleza entonces viene este mensaje nos advierte la bestia está otra vez en el tiempo del fin y su plan es que la gente se maraville que la novia del postrer Adán porque de esa manera si él logra eso cuando logró que la novia de Adán se maraville en pos de él la tierra la creación cayó del control del hijo del control de Adán y pasó al control de Satanás toda la creación y Satanás alardió mucho de eso cuando se encontró con Jesucristo alardió mucho de eso y dijo mira los reinos todos son míos hago con ellos lo que quiero Jesús sabía que eso no era para siempre hemos llegado a la hora decisiva hemos llegado al punto más decisivo si de las acciones del creyente de hoy depende quien controlará este universo en lo que viene en el camino más adelante en un futuro muy cercano entonces la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13 que es la misma escena del tiempo del fin Apocalipsis capítulo 13 dice el versículo 3 hablando de esta bestia si usted puede ver del versículo 2 la bestia que viera semejante a un leopardo una bestia una bestia de verdad que no creó Dios dice viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso se da cuenta un híbrido total su boca como boca de león que hibridez hermano y luego dice el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad el mismo dragón le dio a la serpiente a la bestia allá su unción su autoridad su enseñanza si su anhelo su deseo de adulterio todo lo vino del dragón Dios no creó a la serpiente con esas acciones con esos deseos logró que la serpiente se salga de la posición que Dios lo había dado y empezó a obrar de esa manera aquí encontramos una vez más una bestia que el dragón mismo que usó a la serpiente en Génesis 3 el mismo dragón ahora va a usar otra bestia en el tiempo del fin y dice la Biblia de esta bestia vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal fue sanada y se amarevilló toda la tierra en pos de la bestia toda la tierra maravillosa en pos de la bestia si por qué porque esta bestia si era Roma pero cuando Roma Imperial casi fue destruida fue su herida mortal por los bárbaros por los ejércitos de los bárbaros Roma Imperial cambió a Roma Papal y desde ahí nadie lo ha podido ni sacudir solo Lutero que lo quitó mucho de su poder en Europa pero sigue vigente entonces pero la tierra empezó a maravillarse ahora en pos de la bestia cuando ya no estaba gobernando por armas sino por la esfera religiosa se da cuenta que cada presidente tiene que ir allá a doblar rodillas y a decirle que se somete a todo su gobierno de ellos y luego dice aquí el versículo 4 cuando ellos aceptaron maravillarse en pos de la bestia toda la tierra entonces se adoraron al dragón se da cuenta el dragón ahora es adorado pero no directamente sino por la vía de la bestia Satanás fue adorado y amado por la novia de Adán pero no directamente sino por la vía de la bestia el plan de Satanás es el mismo de Génesis aquí es el mismo de Génesis es la misma batalla entonces dice adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia se da cuenta que Satanás estaba usando una bestia y cuando hablamos de bestia y cuando Dios la está describiendo en su esfera espiritual eso no es natural porque usted no vaya a una bestia que una parte es león otra parte es leopardo otra parte es oso no vaya a eso pero eso es en espera espiritual lo que es pero en espera natural mire mire el papa no se ve horrible ni con cuernos ni nada por el estilo la tierra está maravillada cuando cada vez que habla todo el mundo publica vaya a ver los del mensaje como publican cuando el papa habla uy mira lo que ha dicho el papa y les maravilla pero vaya a ver si publican lo que dice el verdadero profeta vaya a ver si están impresionados de lo que dice Isaías Jeremías Elías Jesucristo oh pero están impresionados cualquier cosa que dice uy mira lo que ha dicho si pero vaya a ver si les impresiona lo que Jesús ha dicho a ver si se están publicando los evangelios o el libro de hechos donde el Espíritu Santo está obrando aquí en la tierra la vida eterna a ver si les maravilla si ah no es que para informar nosotros no queremos información de la bestia nosotros queremos información de Jesucristo aleluya porque lo que ella habla es mentira y nosotros no le vamos a dar propaganda a la bestia no 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 nosotros no le vamos a dar espacio en nuestro canal y le vamos a dar espacio a los que Dios envió del cielo su palabra la revelación de la Biblia aleluya ellos pueden decir lo que quieran en la boca de mentira aquí dice la Biblia engaña al mundo entero todo lo que dice es mentira ellos pueden decir oh vamos a gobernar vamos a hacer lo que quieren lo que sea lo vamos a destruir a todos aquellos que se aferren a la Biblia pueden decir sus mentiras la palabra de Dios es indestructible y la iglesia verdadera de Jesucristo es indestructible porque sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno las puertas de Roma las puertas protestantes nunca podrán contra mi iglesia esa es la declaración de Jesucristo aleluya entonces nos damos cuenta que al finalizar dice la Biblia que al usar esta imagen la bestia ahora va a ser su imagen ¿no? lo cual era el mundo evangélico que tremendo y dice la Biblia en el versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia por lo cual es Roma mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió una imagen ¿qué es? ¿se da cuenta? una imagen a la bestia ¿qué es? la bestia una iglesia por la cual vimos, leímos ayer que Satanás usó allá una bestia pero ¿cuál es la bestia que usará aquí? la iglesia el plan de Satanás es hacer de la iglesia una bestia el plan de Dios hacer de la iglesia del pueblo de Dios su novia una mujer virtuosa ¿si? una novia celestial pero el plan de Satanás es hacerlo una bestia recuerden no es apariencia física es la clase de unción que viene entonces dice la orden de Satanás si es que alguien opere en esa unción de la bestia la orden de Satanás es que la bestia que a la bestia se le haga una imagen ¿si? y luego dice el versículo 15 se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia cuando uno está ya ahora operando bajo esa unción de la imagen de la bestia dice va a tener un lenguaje no va a estar en silencio ¿si? ¿se da cuenta el lenguaje de la novia de Adán? que maravilloso que acodiciable a los ojos ¿se da cuenta? ahora también aquí mi plan de Satanás es para que la novia también hable a favor una vez más como Eva solo que hay una profecía en Génesis 3 dijo levantaré a una mujer ¿si? pondré enemistad le dijo a la serpiente entre la mujer y tú ¿se da cuenta? muchas iglesias le dieron amistad a Satanás pero habrá una iglesia que no le dará a Satanás su amistad porque está escrito en Génesis pondré enemistad entre ti y la mujer le dijo entonces se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase ¿se da cuenta? que el plan de Satanás la hora final es buscando traer a ese una presión una presión ¿para qué? para que la gente se convierta en adorador de la bestia dice la Biblia y hacía en el versículo 16 a que todos pequeños y grandes ricos y pobres ahora usted vigile un detalle pequeños y grandes ricos y pobres no hay término medio porque mientras más el mundo avanza la gente bien se va a hacer un bien pudiente en la economía o un pobre así va a ser así la Biblia revela que sería el sistema de este mundo así va a ir cada día el sistema económico trabajando de tal manera que en el mundo solo existan ricos y pobres pequeños y grandes pero en el mundo de Dios no hay pequeños y grandes no hay ricos y pobres todos son iguales ¿se da cuenta? ahora entonces pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos a todos hace que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente ¿qué es la marca de la bestia en la frente? revelación doctrina si usted tiene una doctrina que no venga de la Biblia es la marca en la frente y si usted actúa apoyando una doctrina que no venga de la Biblia que no esté de acuerdo a la Biblia y al mensaje si usted apoya es la marca en la mano entonces dice la Biblia que será tan fuerte la presión que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su o el número de su nombre entonces ya no sé no está hablando de comercio en comercio natural lo va a hacer pero es una gran tribulación hoy día poco a poco lo están haciendo a través de la gran invasión de los supermercados los pequeños mercados están quedando casi fuera de escena pero en la esfera espiritual se da cuenta si alguien quiere vender o quiere predicar porque dijo venir el evangelio es vendido pero sin dinero y sin precio convenir comprar dije sin dinero y sin precio pero si alguien quiere predicar la verdad no va a poder en el sistema de la bestia aquí no me vienes a predicar salvo que uno acepte pertenecer al sistema no, 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 no yo no acepto que vengas a predicar y si quiere ve usted si quiere ir a escuchar a comprar si quiere escuchar ir a escuchar no, no, no tú no estás tú no perteneces tú no eres una oveja que se sujeta y es que no puedes tampoco la presión va a ser así escuche y esto no es con denominación denominación ha sido a llamar a ser la novia no es con el mundo si porque este ejército de 200 millones no se han movido contra el mundo ni contra la denominación fiesta de las trompetas y se han movido solamente contra la novia toda la batalla es aquí en el mensaje el plan de Satanás es usarlo a usted o a mí el plan de Dios también es usarlo a usted y a mí y miramos por sus características actuales el plan de Satanás y cuál es el plan de Dios el plan de Satanás va a hacer lo mismo que hizo Eva ya así quiere Satanás que la novia del postre de Adán haga lo mismo hoy que esté hablando pero no de la palabra de Dios pero empezó hablando la palabra de Dios la novia de Adán empezó hablando la palabra de Dios pero luego terminó no hablando nada de la palabra de Dios pero si hablando muy bien de la bestia que es la bestia un sistema de jerarquía un sistema cuando Satanás somete a la gente en su sistema hay ricos y pobres hay grandes y pequeños pastores laicos no son iguales en el sistema de la bestia en el sistema de la bestia el pastor siempre es más y el pueblo es menos el pastor es grande el pueblo es pequeño esa es la imagen de la bestia pero en el mundo de Dios en el mundo de Dios permítame mostrar como es en el mundo de Dios esta relación amén gloria 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 preguntas y respuestas sobre Génesis el mensaje preguntas y respuestas sobre Génesis el párrafo 119 preguntas y respuestas sobre Génesis el párrafo 119 en el libro está en conducta orden y doctrina tomo 1 el tema pregunta y respuestas sobre Génesis el párrafo 119 voy a leer esto mire el enfoque de un verdadero uno que no trabajó para la imagen de la bestia uno que trabajó para el mundo del verdadero cristianismo cuál era su concepto acerca de la relación en la vida cristiana por eso cuando nosotros nos paramos y no vigilamos estos detalles que la Biblia contundentemente lo resalta que todos aquellos que son obligados y no pueden escapar de adorar a la bestia tienen que estar en una condición de rico pobre grande pequeño se da cuenta en clases sociales si y cuando usted acepta ese sistema miremos ve cuál era el mensaje de este mensajero párrafo 119 dice sabe que nosotros a veces pensamos escuche que porque somos predicadores no estoy hablando de usted y de mi hermano pero si no de predicadores que piensan que porque son predicadores ya son algo más grande que un laico de la iglesia se da cuenta predicadores que piensan una vez que son predicadores ya piensan que ellos son más importantes que cualquier creyente en la iglesia dice dice esto pero usted dice eso es mentira porque usted no es más grande ni es más en los ojos de Dios que un borracho que fue convertido hace dos horas ahora ese es el sistema de Dios ahora Satanás en la hora de la prueba Satanás viene con su unción y eso es para conectarnos con la bestia y una de sus propuestas es que nosotros adoremos en un sistema donde el pastor es grande y el creyente es menos es pequeño si el sistema de mentira pero en el mundo de Dios y con el mensaje de un verdadero profeta dice ese pensamiento de un predicador que piensa porque predica ya es más que la gente ese pensamiento que le vino a él porque son pensamientos que lo viene primero viene el pensamiento luego a él le gusta luego lo acepta lo cree entonces lo habla entonces exige que eso se lleve a cabo por eso en este día la Biblia no solamente escribe grande, pequeño, rico no lo dice por decirlo todos aquellos que no escaparán de ser adoradores de la bestia tienen que estar en el mundo de unos más y otros menos pero en el mundo de Dios dice el profeta un predicador así sea un tremendo predicador cuantos años tenga de ministerio a los ojos de Dios a los ojos de Dios él no es más que un borracho que hace dos horas se se arrepintió se convirtió al Señor a los ojos de Dios Dios no acepta Dios no acepta en el mundo de Dios no existe puede ser un predicador que puede que le predique a millones y eso no le hace una pizca más que ninguno de los creyentes a los ojos de Dios no queremos operar el sistema de la bestia es tan sutil tan engañador que a los ojos humanos no nos daremos cuenta pero por la Biblia nos daremos cuenta de este detalle porque la Biblia empieza a mostrar que esta imagen de la bestia dice y el profeta dijo era un sistema evangélico la imagen de la bestia si le ordena que trabaje para que la gente adore al sistema de la bestia pero para que lo haga la gente que va a adorarlo es rico pobre grande pequeño no hay términos medios se da cuenta entonces cuando viene a usted yo quiero adorar y se me propone dice no puede salvo que acepte este sistema si hermano yo quiero congregarme aquí quiero escuchar los cultos pero tienes que aceptar lo que aquí se enseña tiene que aceptar y someterte a lo que aquí se enseña no puedes decir lo que el predicador aquí no dice y eso no estamos hablando de la denominación no, no, no no queremos colocar la escritura donde nos va porque el mensaje que Dios envió no es para el mundo el mensaje que Dios envió es para el creyente llamado a ser la novia de Cristo aleluya y nosotros queremos afinar nuestra visión en esa realidad por eso el sistema de la bestia es tan sutil no le van a mandar a hacer cosas pecaminosas en lo físico porque usted eso se daría cuenta que está mal pero es un sistema en el cual usted camina le van a hacer aceptar bien usted ser el grande o ser el pequeño una de las cosas usted tiene que aceptar si muy bien vas a ser el evangelista ah ya vas a ser el apóstol si ahora tú solamente vas a ser un laico un congregante si y usted se da cuenta como la gente camina agachado la cabeza ante el amo así nos dice el mensaje parece sencillo eso no parece malo pero ese es el sistema de la bestia no en el mundo en el mensaje y el mensajero viene ten cuidado de adorar su imagen su número su marca o su nombre si por eso ya es difícil yo quiero adorar hermano pero mira aquí el pastor es el ángel es el esposo es esto no yo no acepto eso entonces véndate ándate vete hermano quiero predicar siempre y cuando prediques a favor del sistema de grande y pequeño de grande y pequeño entonces toda la predicación es sujetense al hombre obedezcan al hombre respeten al hombre sean obedientes al hombre porque él es el grande estén agradecidos por este hombre todo el sistema es dirigido a la esfera humana entonces pero aquí había uno que si envió a Dios y lo bendicó mundialmente y cuál era su entendimiento con respecto a este tema eso estoy leyendo cuál era su entendimiento porque estamos en Apocalipsis 13 dice que eso viene al pensamiento al pensamiento suyo va a venir si usted viene nada más a congregarse al pensamiento suyo la unción de la bestia lo va a visitar y le va a convencer y le va a poner en su posición que usted es pequeño y el que está en el púlpito es grande usted nunca acepta eso hermano voy a hablar con el pastor no pero uy que temor hablar con el pastor usted es un pagano cuando hace eso porque el único temor y respeto debe ser para la palabra de Dios y Dios se da cuenta acaso no vino Jesús dijo os enseñaré a quien debéis temer no al hombre debéis temer a Dios Jesús vino a enseñarnos y queremos ser libres no queremos ser adoradores no queremos estar en el sistema de la bestia nada de eso a la vista humana hermano el sistema de la bestia no le van a llevar a usted a embriagarse a emborracharse no si fuera posible engañaría a los escogidos dice cual será la predicación mire aquí está dice que será grande pequeño rico pobre si entonces que es solamente el mismo sistema de Roma cual es el sistema de la bestia de Roma cual es el sacerdote los demás pero sacerdote que contradice el sacerdote no sabes que la iglesia puede decir lo que le antoja no importa lo que dice la biblia hermano pero mira lo que dice la biblia no 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 lo que dice la iglesia y lo que dice la iglesia no es lo que dice la gente lo que dice la iglesia es lo que dice el predicador el sacerdote la gente salió del sistema pero el sistema nunca salió de su corazón si y en esta hora nosotros somos llamados a ser soldados de uno de los bandos esas son cosas finas para que Dios no se detenga de hablar con usted no solamente de venir a la iglesia es ser bien entendidos en la esfera invisible en el plan de Satanás contra usted y en el plan de Dios a favor de usted entonces vino el mensajero y nos dice miren si ese pensamiento viene a un predicador si usted escucha al predicador y de repente y de repente empieza a hablar y a enfocar que lo que él dice lo que aquí se dice hermano no lo contradigan porque el Espíritu Santo habla este es lo que el Espíritu Santo dice es la Biblia lo que el predicador dice hay que examinarlo si dice como la Biblia bien si es Dios si dice contrario a la Biblia pues andate con tu lenguaje no temo eso aleluya estas son las cosas que debe quedar claro entonces dice aquí predicadores que piensan que porque son predicadores ya son algo más que un laico de la iglesia ese es un peligro mortal a los ojos humanos no parece malo pero en la Biblia de Dios es abominación es tan malo tan malvado porque quebra Génesis quebra toda la Biblia porque en Génesis Dios dijo haré al hombre mi imagen semejanza el señor era sobre todo nada Dios colocó sobre el hombre nada Dios colocó sobre el hombre como se atreve alguien a colocar otra autoridad sobre el Hijo de Dios aparte de la de Dios se acuerda cuando la gente empezó a decir yo soy de Pablo Pablo se fue carnales Pablo murió por ustedes Pablo fue crucificado por ustedes acaso pueden dividir a Cristo dijo si ustedes dicen que soy de Pablo ya no son de Cristo y Cristo no está dividido dijo no me vengan que soy de Apolo no me vengan que soy de Cepas no 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 Pablo cortó eso pero una vez que la iglesia cerrada invadió por dos mil años se ha bombardeado eso salimos del sistema hemos recibido el bautismo pequeñas luces pero nos ponemos contentos ahora no hay que tener un ojo de águila de verdad para mirar en la escritura cosas que ningún otro ojo puede ver porque esta es la edad final esta es la edad del águila volando esta es la edad donde el águila mira y dice quien es el jinete no pudo decir el león no pudo decir el buey no pudo decir el hombre pero el águila dice quien es el jinete que cabalga ese caballo lo rastrea lo descubre y dice tu nombre es muerte y el infierno le sigue esta es la edad del águila queremos ver que Dios desciende en nuestro medio y Dios no va a descender cuando hay pobres y ricos grandes y pequeños estamos hablando en la esfera del cristianismo si en la esfera natural depende si usted quiere ser rico quiere ser bueno no hay problema se da cuenta que en la esfera natural todavía hay término medio pero en la gran tribulación no va a haber eso ya también en lo natural va a tomar lugar eso en la gran tribulación si pero antes que en lo natural se lleve a cabo siempre es primero en el mundo invisible siempre primero es en lo espiritual entonces dice predicadores que piensan que porque son más predicadores que son algo más que el laico de la iglesia usted no es más grande observe así de directo usted no es más grande ni es más a los ojos de Dios que un borracho que fue convertido hace dos horas escuche esto dice y fueron estas cosas dice estas cosas estos pensamientos que la reforma de Lutero nunca purgó Lutero salió de la iglesia católica pero estas cosas este pensamiento del predicador más hoy más santo y el laico entonces viene el creyente hermano haz esto hazlo tú pues viene el predicador ese es romanismo porque nosotros tenemos que enseñar a cada hermano como Pablo enseñó a su iglesia considerar a cada hermano superior a él mismo respetar a cada hermano con un respeto sin excepción de personas no hay clases sociales en el mundo de Dios entonces fueron estas cosas que la reforma nunca purgó y dice yo sé que afirmo mi nombre como reverendo es verdad pero eso es una costumbre de hoy día y no debería de hacerse porque reverendo obispo doctor todas estas cosas son títulos hechos por el hombre y son tonterías porque en la Biblia solo fueron oye Pedro dice Santiago Pablo Juan no dice el reverendo Juan si no dice el sumo pontífice Pablo no dice eso se da cuenta estas cosas parece sencillo pero uno tiene que lavarse de estas cosas por eso mire el concepto mire el concepto del mensajero como se maneja como un predicador debe entender cual es su posición que Dios lo asigna que la Biblia lo asigna miremos la autoridad si queremos llamar así más alta en el tiempo del fin quiere el mensajero Apocalipsis el mensaje Apocalipsis capítulo 4 parte 3 Apocalipsis capítulo 4 parte 3 estas cosas son claves si dejamos que se filtre esto en nuestro pensar en nuestro corazón es la imagen de la bestia es la marca de la bestia y es el plan de Satanás dice Apocalipsis el mensaje Apocalipsis capítulo 4 parte 3 predicado el 8 de enero de 1961 el párrafo 15 usted lo busca lo toma nota lo busca en su casa y lo lee párrafo 15 observe el concepto del mensajero escuche Dios nunca envió dice Dios nunca envió al hermano Neville quien es el hermano Neville el pastor del tabernáculo Branca dice nunca envió al hermano Neville y a mi quien era el hermano Branca el profeta de la edad quien es el hermano Neville Neville el pastor del tabernáculo Branca entonces dice y yo nunca envió al hermano Neville yo nunca envió al pastor Neville y yo nunca envió dice a mi para ser jefes de ninguna manera porque hizo si el predicador no entiende eso simplemente es inevitable que sea un adorador que no sea un adorador de la bestia pero aquí había un profeta que se entendía esa plaga y se cuidó y le enseñó a su iglesia dijo nunca Dios envió al hermano Neville él no dijo ay si hombre respeten él es el jefe no no dijo yo nunca envió al hermano Neville ni a mi para ser jefes de ninguna manera dice solamente somos sus hermanos ven ustedes nosotros somos dice instructores en el evangelio así que todos trabajemos juntos ese concepto tiene que quedar para usted claro y cuando usted se lava de eso ya no va a estar no el predicador él sabe él aprende él avanza yo no porque soy pequeño no 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 se haga usted esas ilusiones que así va a entrar al reino de Dios usted entienda si el predicador crece pues usted tiene toda la responsabilidad de crecer al mismo nivel o más todos trabajemos juntos es ser el entendimiento del mensajero si entonces esto era para mostrar como es que la Biblia detalla estos puntos estos detalles acaso nos dijo el profeta ningún punto en la Biblia está por estar todo cuando él tomó genes dijo mira la serpiente me engañó y comí esa palabra comer revela mucho vamos a proverbios si y luego la Biblia dice oh Adán dijo que la llamó Eva por cuanto era madre de todos los vivientes dijo no 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 examinemos eso si porque porque había dos simientes en ella porque ella es madre de todos los vivientes pero vigila nunca dice Adán que es padre de todos los vivientes ninguna escritura y cuando encontramos aquí en Apocalipsis bien específico que los que van a ser obligados a adorar a Roma son gente que tiene que aceptar vivir en un sistema de pobres ricos de grandes de pequeños no nosotros nos movemos recuerde todos somos iguales y cualquier hermano que a usted le hable y le corrija con la palabra de Dios nunca va a decir a mi solo el pastor me corrige eso es un romano yo solo hago caro al pastor simplemente es romanismo es la imagen de la bestia porque cada creyente que colabora vemos nos agrada ver el esfuerzo de cada hermano para tener este lugar y todo por el estilo cada hermano ha colaborado y por lo tanto no solamente su responsabilidad queda ahí sino que usted como ha colaborado como ha apoyado usted tiene que vigilar que se respete la palabra de Dios desde el predicador en adelante porque si usted no vigila usted dice bueno yo no estoy de acuerdo hay muchas cosas que están mal no estoy de acuerdo yo no digo nada porque yo no soy nada pues entonces Dios lo va a juzgar a usted por apoyar un sistema errado y así es que habrá bien los ojos ¿sabe por qué? porque no sé es que pobrecito fulano es débil no el más débil dice la Biblia será como David la trofecía de la palabra de Dios son grandes para este día entonces pero aquí en Apocalipsis 15 vemos hay una victoria sobre eso lo han vencido tienen las arpas de Dios cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero lo han derrotado a este sistema han alcanzado la victoria total sobre este sistema como lo han hecho como lo han logrado se han parado dice sobre un mar de vidrio mezclado con fuego ¿qué significa eso? ¿se da cuenta? ¿qué significa que se han parado sobre un mar de vidrio con fuego? toda toda escritura en la Biblia revela misterios y nos conviene examinar eso porque también queremos vencer porque también queremos alcanzar la victoria porque él murió para que nosotros seamos victoriosos para que nosotros tengamos derecho legal a la victoria murió y pagó el precio para que ya no seamos derrotados para que ya no el enemigo se enseñore él pagó el precio y nos abrió camino hacia la victoria Aleluya él ha trabajado de esa manera entonces cuando miramos esas cosas en la escritura pues debe tomar interés en nosotros porque usted quiere vencer usted no quiere estamos mostrando pequeños detalles bueno no vamos a definitivamente no se puede enfocar todo pero vamos a dar otros puntos más sobresalientes para que usted se le abra el cuadro y trabaje de esa manera entonces vamos a ir a el mensaje Apocalipsis capítulo 4 parte 3 para entender por el mensaje lo que significa este mar de vidrio de que se trata porque la biblia tan específica dice vi una gran señal los ángeles con las siete copas y luego vi dice lo tremendo que había pasado los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia su marca su nombre su imagen los vi parados sobre un mar de vidrio mezclado con fuego de que se trata eso párrafo 155 del mensaje Apocalipsis capítulo 4 parte 3 párrafo 155 dice esto muy bien versículo 6 ahora dice entramos siete lámparas delante del trono un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono en derredor cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás esa era la escena que ve Juan en Apocalipsis 4 5 Apocalipsis 15 aparece ese mar de vidrio de que se trata o hermanos miren dice seres vivientes llenos de ojos de delante y detrás ahora esperen dice delante del trono había un mar de vidrio semejante a la cristal junto al trono dice en derredor del trono había seres vivientes llenos de ojos delante y detrás ahora dice el mar de vidrio Ustedes que van Dice Eso le falta mucho Para ser un símbolo aquí Pero quiero borrar Dice esto Porque él está enseñando Con una pizarra eso Ahora queremos estudiar Dice aquí solo un poquito El mar de vidrio Está simbolizando En el antiguo El antiguo templo Dice ¿De qué se trata Esa escena? Dice El mar de vidrio Está simbolizando Lo que había En el antiguo templo Ahora en el antiguo templo Había Tres lugares Atres, lugar santo Y lugar santísimo Y el mar Allá Era de bronce Pero ese estaba En los atrios Entonces Dice ¿De qué se trata? Lo que vemos en Apocalipsis Es la misma realidad Que había en el antiguo Testamento En el templo ¿Si? Entonces dice El mar de vidrio Está simbolizado En el antiguo templo Porque a Moisés Le ordenó Le ordenó Dios Que construyera el templo Sobre la tierra Como él vio En los cielos Todos saben eso Muy bien Permítame solo dibujar Un poquito Dice Aquí está diciendo Dice que Aquí estaba el arca En el antiguo testamento Muy bien Lo siguiente era llamado El lugar santísimo El siguiente lugar aquí Era el altar El que era llamado El lugar santo Y poco antes aquí Estaba el mar de bronce Esos eran los atrios En otras palabras Era un lugar donde los sacrificios Eran lavados Eran lavados aquí Antes de que fueran recibidos Sobre el altar De bronce O el altar de bronce Donde el sacrificio Era quemado Muy bien Ubiquémonos Había tres lugares Lugar santo Lugar santísimo Lugar santísimo adentro Lugar santo Más un poco Al centro Y atrios En los atrios No tenían techo Estaban descubiertos Solo estaba cerrado Nada más Pero libre Si llovía Afectaba Si hacía sol Afectaba Si hacía frío Todo ahí El lugar santo Si ya tenía techo Y podía por una puerta Entrarse ahí Pero el lugar santísimo Estaba cerrado Con cortinas Divididas Y tenía techo Pero en ese lugar santísimo Era prohibido Que entrara cualquiera Solamente uno El sumo sacerdote Y en ese lugar santísimo Solamente se colocaba El arca Nada más Entonces Que había en los atrios En los atrios Estaba el abacro Si El abacro de bronce Era allá Estaba el abacro Donde se lavaba Cada sacrificio Que traía el ladrador Traía su sacrificio Y primero lo colocaban Lo primero que hacían Colocaban el sacrificio En el abacro Simbolizando que cada creyente Que viene para hacer un sacrificio Lo primero que se hace con él Se lo bautiza En el nombre de Jesucristo Se lo lava En otras palabras De ese pecado De crucificador de Cristo De ese pecado De homicida Si Porque ese 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 cordero Era El que debería ir Y morir Era el pecador Pero tomaba un cordero Que muera por él Pero antes de morir Tenía que ser lavado En el abacro Y luego era sacrificado Pero en el lugar santo Estaba el candelabro Las siete lámparas La mesa del pan Del pan de la proposición El altar del incienso Si Y ahí solo entraban Los levitas Los sacerdotes Pero en el lugar santísimo Solo había el arca El arca Los querubines Sobre ella Nada más Y ahí solo podía entrar El sumo sacerdote Una vez al año Vestido de cierta manera Ungido de cierta manera Si Y El día 10 Del mes séptimo Para la fiesta De expiación Ese era el templo Allá Entonces cuando Apocalipsis Está hablando De este mar de vidrio Se da cuenta Que está conectando Ahora En el mundo En el mundo De los atrios Se da cuenta Era luz natural Luz natural Luz del sol En el mundo Del lugar santo Era la luz Del candelabro Que cada sacerdote Tenía que estar Echando el aceite Que no se apague Cortando las mechas Para que no se carbonice Luz artificial Administrada por el hombre Pero en el lugar santísimo Había una luz La luz eterna El fuego de Dios La gloria de Shekina En el lugar santísimo Entonces Dice la Biblia Leamos un poquito el mensaje Sigamos con el párrafo 159 Queremos observar esto Dice Este mar de vidrio Estaba delante del trono Delante del lugar santo Ahora recuerden Los siete candeleros de oro Estaban aquí de esta manera Y estaban en una En una fuente ¿Ven? Ahora Esa es La que refleja la luz Del lugar santo Hacia aquí afuera Ahora Ustedes no tienen que anotar esto A menos que ustedes quieran Yo tengo algo más aquí Que yo mismo dibujé Sobre lo cual Quería hablarles Esto era llamado El mar de bronce No era así de grande Dice Fue puesto más o menos En esta posición En el templo Fue puesto como De esta manera aquí El mar de bronce Era una fuente hecha de bronce Donde lavaban los sacrificios Antes que los sacrificios Fueran quemados O aceptados Tenían que ser lavados ¿Sí? Entonces Entendemos Entendemos de estas cosas Lo que había en el templo En el mismo En el capítulo El párrafo 190 Rápidamente Para ir avanzando Bueno usted lo lee ya detalladamente Más Minuciosamente Pero el párrafo 190 Nos damos cuenta aquí En el Mar de vidrio Que fue Comparado Al cristal Ahora El mar de vidrio Es simbolizado Tipificado Por el mar de bronce ¿No? No podía En el desierto Hacer un mar de vidrio Entonces le dijo Bueno Reemplázalo con bronce ¿Sí? Entonces el mar de bronce Tipificaba el mar de vidrio En Apocalipsis ¿Sí? Este es el mar de vidrio En el cielo Lo que era el mar de bronce Dice En los atrios Es el mar de vidrio En el cielo ¿Sí? Estamos entendiendo Por el mensaje Nosotros pudiéramos Dar nuestra explicación ¿Sí? ¿Se da cuenta? Lo que era el mar de vidrio Ahora dice ¿Dónde estaba el mar de vidrio? En los atrios ¿Dónde estaba el fuego? En el lugar santísimo En el tercer lugar ¿Y por qué dice Dios lo hizo? Que lo simbolicen con bronce Moisés dice Lo vio con un mar de vidrio Moisés vio Dice que era mar de vidrio Moisés vio la misma visión Que Juan ve en Apocalipsis Lo mismo ¿Pero por qué lo hizo de bronce? Por lo que significa el bronce Moisés vio con un mar de vidrio Pero él hizo Lo que fue llamado El mar de bronce Un altar de bronce Sacrificio de bronce Altar de bronce Mejor dicho ¿Saben ustedes De que habla el bronce En la Biblia? De juicio Porque él hizo una serpiente De bronce ¿Qué significa una serpiente? El símbolo de la serpiente Quería decir pecado Y ha juzgado Al ser de bronce ¿No? Porque en el huerto del Edén Se juzgó a la serpiente Y entonces el párrafo 192 El bronce representa Juicio divino ¿Si? El altar de bronce El sacrificio era de bronce Donde era quemado Dice Vayamos el párrafo Para avanzar Y entendemos eso Pero para como lo explica En el mismo mensaje Sigue hablando el profeta Y luego va a decir Lo que era ya Lo que era ya En el lugar santo Y el lugar santísimo Pero aquí ¿Qué es? Aquí ¿Dónde está el mar de bronce? Aquí ¿Dónde está? ¿Se da cuenta? El lugar santo Y el lugar santísimo Entonces rápidamente Llegamos a lo que significa aquí El párrafo 215 Del mismo mensaje Para avanzar Fíjense 215 Fíjense Eso lo traerá Hasta el domingo pasado Otra vez Tengo aquí Tengo tiempo Dice Observen esto Dice ¿De qué se trata? Dice Espíritu Alma Y cuerpo Ahí era atrio Lugar santo Lugar santísimo Porque el templo de allá Era un misterio Que hablaba De la obra de Dios En cada persona Y cada persona Tiene esos tres lugares Cuerpo Espíritu Y alma Entonces permítame Dice Enseñar esto aquí Párrafo 217 217 Se fijaron aquí Dice el lugar santo Lugar santísimo Y aquí el altar El lugar santo Y aquí el mar El mar Ahí es donde ustedes oyen la palabra Porque la fe es por el oír Y el oír por la palabra Purificación Mar de purificación Mar de purificación Ahora fíjense Ahora solamente hay una entrada Para entrar aquí Y eso es Que usted tiene que venir primero aquí ¿Eso es correcto? Muy bien Entonces Cuando empieza a hablar Profeta dice ¿De qué se trata esa realidad En el Antiguo Testamento? De la obra de Dios en la persona Cuerpo, Espíritu y Alma Entonces lo primero que sucede Con la persona Dice Viene la palabra de Dios En la espera de su cuerpo Es lo primero que tiene que lavar Lavar su vestimenta Dice Lavar Sus hábitos De frecuentar cosas cerradas Es lo primero Porque 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 el cuerpo Es lo que era ya El atrio Y lo que era el atrio Ahí estaba La 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 fuente de bronce Entonces Rápidamente Vamos entonces a Mirar De que se trata Estas cosas Profeta en el mensaje Más adelante En el párrafo 224 Empieza a describir Lo que hay en su cuerpo Lo que hay en su cuerpo Es Imagina Perdón Lo que hay en su cuerpo Es vista Gusto Tacto Olfato Y Oído Si Pero cuando usted Entra en la espera De su cuerpo Eso es lo que hay Y todo eso Tiene que ser lavado Por ahí donde Tiene que ser vaciado La palabra de Dios Si Que es el agua Y tiene que ser lavado Todos esos canales Para que su gusto Ahora sea el gusto Por las cosas de Dios Todo eso Todo eso Del mundo de los atrios Ahora va a ser administrado Por las cosas de Dios Entonces dice Pero más adentro En el párrafo 224 Dice Hay una manera de entrar En el cuerpo Como es controlado el cuerpo Ahora observen atentamente Dice Alisten sus lápiz Aquí está la puerta Dice al lado En este lado Que entra en el cuerpo Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Han dibujado? Dice La primera cosa que hay En el cuerpo ¿Qué es? Dice Visto, olfato, oído Gusto, tacto Ahora dice Esos son los sentidos del cuerpo Eso es correcto ¿Cuántos saben Que esos sentidos Controlan? Dice el cuerpo Ahora tenemos El alma Después de que uno pasa A través de eso Los sentidos Afuera Es el sistema externo Ahora también hay Cinco sentidos En el alma O en el espíritu En realidad Dice ¿Cuál es el primero? Imaginación Segundo es la conciencia El tercero es la memoria Cuarto es la razón El razonamiento Y lo otro es el afecto Esos son cinco sentidos Ahora ya en la espera De su espíritu Se da cuenta Con los cinco sentidos Naturales Usted puede conectarse Con el mundo visible Pero los otros sentidos De su espíritu Usted lo tiene Sabe que existen Porque usted tiene Imaginación Pero no lo ve Ya no es materia ¿Si? Tiene razonamiento Pero tampoco es materia Está invisible Está dentro de usted ¿Si? Tiene afecto Pero está dentro de usted Eso no se ve Tiene conciencia Pero tampoco se ve Son cinco sentidos Imaginación Conciencia Memoria Razonamiento Y afectos Esos son los cinco sentidos Del espíritu Los cinco sentidos del cuerpo Es para contactarlo Y eso si es posible Ve la vista Ve la nariz Con el cual opera el olfato Ve la boca Con el cual opera el gusto Ve el oído Con el cual Puede oír También puede palpar Con la mano Es el tacto Eso es visible Pero los cinco sentidos Del espíritu Ya están en usted En usted esta imaginación En usted esta conciencia Esta memoria Esta razonamiento Esta afecto Pero ya no se ve ¿Por qué? Por eso que en el antiguo testamento Para tipificarlo Los atrios No deberían tener techo Tenían que estar A la luz del sol Tenía que ser vista Y afectar El clima El sol La noche Todo afectaba Pero el lugar santo Ahora está cerrado Ya no entraba cualquiera Solo ahí entraba el sacerdote El resto del pueblo no A los atrios Cualquiera del pueblo llegaba Por eso que en la espera De su cuerpo Usted se encuentra Con cualquier tipo De la gente Pero en la espera De sus atrios En la espera De su lugar santo Que es su espíritu Cuando Dios trata Con ustedes Solo puede entrar Se da cuenta La enseñanza Y la instrucción Del predicador El sacerdote Allá era Que es el predicador Para tratar De trabajar Y limpiar Esos canales Se da cuenta De la espera De su espíritu Pero en el lugar santísimo Había un velo Te da cuenta Ahí no había puerta Había un velo De pieles Y adentro Solo estaba El arca Ese lugar santísimo En ustedes Su alma Su alma Y para que el cristiano Se encuentre con Dios Tiene que ser En la espera del alma Porque Dios El arca El arca Que es Dios El arca Que es la palabra De Dios El arca No estaba En los atrios Ni en el lugar santo Pero hay una obra Que hay que hacer En los atrios Y en el lugar santo Pero el arca Su lugar era El lugar santísimo Y entonces El lugar santísimo Era colocado En el lugar santísimo Era colocado El arca Lo cual es El alma De cada persona Aquí Y a ese lugar santísimo Ya no había Luz natural Como en los atrios Tampoco había Luz artificial Como en el lugar santo En ese lugar santísimo La luz venía del cielo La gloria de Shekina La columna de fuego Eso es para mostrar Que cuando Dios Obra con usted No va a ser En la esfera del cuerpo Ni en la esfera del espíritu La forma de conectarse Con usted Es colocar En su alma La palabra de Dios Entonces Estamos entendiendo Estas cosas Ahora El párrafo 228 Empieza a mostrar Que es lo que hay En su alma El párrafo 228 Dice ahora Para esta puerta Allá en el alma Solo hay una Puerta Solo hay una puerta Para entrar a la esfera Del alma De la persona Dice eso es llamada Voluntad propia Recuerde Cuando la palabra de Dios Viene a operar En su alma Si usted consulta Con el cuerpo No le va a dar Buena respuesta Si consulta Con la imaginación Con el razonamiento Con los afectos Si No le van a dar Buena respuesta Cuando usted Quiere tratar Cuando Dios Trata con usted Cuando Dios Le encuentra Lo que va a ponerse En escena Es la voluntad Propia suya En otras palabras Usted va a tener Libertad de escoger Libertad de decidir Si De aceptar O rechazar Cuando Dios Viene le hace la propuesta Y usted decide Aceptar o rechazar Actuar O no actuar Obedecer O no obedecer Porque eso Está en su alma Usted dice No sé Pero yo Si lo siento Quiero sentirlo No Solamente Hay voluntad Propia De promedio El sentir Está en el espíritu Está en el cuerpo El tacto El sentir Todo eso Está en el cuerpo Si Si el emocionarse Y el desear hacerlo Y todas esas cosas Están en el espíritu Pero cuando Dios Trata con usted Viene a la esfera De su alma Y solo se activa Su voluntad propia Y usted va a tomar La decisión De hacer O no hacer De actuar O no actuar Es la única forma Con el que podemos Comunicarnos con Dios No hay otra manera Es la única manera Si Una libertad Una libertad De escoger Voluntad propia Muy bien Ahora si Regresamos A Apocalipsis Capítulo 15 Apocalipsis Capítulo 15 Miremos ahora Este detalle Como es que han vencido Como es que han vencido Dice el versículo 2 Vi también Como un mar de vidrio Y ya entendemos Que será Si La espera De los atrios Dice Vi también Como un mar de vidrio Mezclado con fuego Aquí está el detalle Se da cuenta Como es Como es Cuando una persona Opere en la espera del alma Da la bienvenida A la palabra de Dios En el alma Eso no se ve Los de afuera no ven Pero dice Estos han alcanzado La victoria Que pasó con ellos Ahora yo vi Dice Los vi afuera En otras palabras Me paré y los vi Pero ahora Afuera Escuche Afuera Yo vi el fuego El fuego Yo lo vi Mezclado con el mar de vidrio Pero si el fuego Estaba en el lugar santísimo Si Mostrando que ellos Están parados Sobre una revelación Sobre un entendimiento Que la vida cristiana No solo consiste En la esfera Del buen sentir De la sinceridad Ellos han dejado A Dios sobrar En la esfera de su alma Donde está el fuego Han dejado que Dios Se mueva a la esfera De su espíritu Han dejado que Dios Se mueva y opere En la esfera de su cuerpo Porque cuando una persona Recibe a Dios En la esfera de su alma Se da cuenta Esa es la palabra de Dios En el Pero si el deja Que la palabra de Dios Siga tomando control Y salga a la esfera De su espíritu Entonces Se da cuenta El dominio Empieza en el alma Cuando sale La esfera de su espíritu Esa persona Ya no va a estar fingiendo Ya no va a estar Solamente operando En los sentidos Si no esos canales Son limpiados Y ahora la palabra Dios es protagonista En la esfera De sus sentidos De su espíritu Pero Si la persona No se detiene Si la persona No se detiene Entonces Esa persona Va a dejar Que el control Del alma Regrese a la esfera De su cuerpo Porque Porque Cuando Dios Creó al ser humano Dios dijo Al hombre Que controle Y señoree Sobre todo A cada uno Le entregó Un reino Si El reino Lo tenía En control La pareja De Dios Pero cuando Tomó lugar La caída Y Dios No se encuentra A cada persona Le va a dar La misma oportunidad Que Dios Le dio a Adán Y a su novia A cada persona Le va a dar La misma oportunidad Si Le va a mostrar La palabra De Dios Y le va a decir Mira Tú Puedes ser El templo Del Dios Viviente Y le va a decir Tienes Atrios Lo cual es Cuerpo Tienes Lugar Santo Lo cual es Su espíritu Y tienes Lugar Santísimo Lo cual es El alma Mi plan Es que tú Seas El templo Que hizo Moisés Si Mi plan Es que tú Seas El templo Para mí Pablo Enseñó Eso a su iglesia Y le dijo El templo De Dios Viviente Sois vosotros Se da cuenta La propuesta De Dios Es que ellos Sean el templo Del Dios Viviente Y el diablo Va a venir Para que nosotros En vez de que Seamos ese templo Del Dios Viviente Nosotros seamos Apocalipsis 17 El sistema De Babilonia El sistema De la gran ramera Si Entonces Observen Cuando ellos Se paran Dice En esa revelación Vi los que habían Alcanzado la victoria Sobre la vecha Su imagen Su marca El número De su nombre En pie sobre el mar De vidrio Con las zarpas De Dios Están en pie Entonces el profeta Dice ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pararse sobre algo Significa Posesión Significa Que usted Toma control Cuando Dios Cuando Josué Se fue allá Dijo el lugar Por donde tú Caminaste Por donde pusiste Tus pies Dios te lo entregó Ahora Son creyentes Con entendimiento Que Dios Me llamó Para que la vida Cristiana Para que la palabra De Dios No solo Cambie una partecita En la esfera De mi cuerpo No solo Cambie una partecita En la esfera De mi espíritu Si no Ellos entendieron La obra de Dios En mi Yo quiero que sea Del cuerpo Al alma Aleluya Del cuerpo Al alma Cuerpo Espíritu Y alma Quiero a Dios En cada área De mi vida Aleluya Son creyentes Que no Que no van A aceptar La propuesta De Satanás De que Piénselo La propuesta De Satanás Que es Si yo sé Que estoy mal Pero voy a esperar Algún día Que Dios Haga algo Usted es consciente Que Dios Todavía no tiene El control Total En su espiritual Mi cuerpo Pero para vencer A la bestia Hay que entender Se da cuenta Que la gloria Shekin El poder De la columna De fuego El poder De la luz Eterna Pueda moverse A iluminar El lugar santísimo Que es el alma Esa misma luz Encenderse En el lugar santo Esa misma luz Iluminar La esfera De mi diario Vivir La esfera De mis acciones Porque Ahora miraron Los atrios Miró el mar de vidrio Y que encontró Un pueblo victorioso No solamente En la iglesia Miré los Miré el mar de vidrio Y vi los que habían Alcanzado la victoria Vi a aquellos Actuando Moviéndose Con hechos De victoria Con acciones De vencedor Aleluya Sobre la bestia Su imagen Su marca Se da cuenta Como lo han vencido Porque hay un pueblo Que venció Hay un pueblo Que no se ha dejado Derrotar Y la Biblia muestra Bajo la séptima trompeta Ellos lo han vencido Como lo han vencido Ellos están de pie Sobre el mar de vidrio Pero mezclado con fuego Recuerde El fuego no estaba En los atrios El fuego de Dios No estaba en el lugar santo El fuego de Dios Estaba en el lugar santísimo Pero ahora ese fuego Está en escena En la esfera De sus atrios ¿Qué es? Es una gente Que usted lo mira afuera Ellos están operando Obras predestinadas Ellos han regresado Al libro de los hechos Libro de los hechos Del Espíritu Santo En ellos Aleluya Obras predestinadas ¿Qué es? Las acciones de ellos Son 100% escriturales La gente mira afuera Y sabe Ellos son reales Epístolas vivas Llega a escena Esa realidad La gente se negará Dirá No quiero leer la Biblia Pero un día La novia llegará A ser la Biblia Caminando Y la gente Podrá leer la Biblia Al mirarlo a usted En la esfera De sus acciones Aleluya ¿Qué es? Observe Dice lo han vencido ¿De qué se trata? Esa victoria Permítame Ir aquí A una escritura Aleluya Es el mensaje Las bodas del Cordero Mensaje de las bodas del Cordero Párrafo 27 Voy a leerlo rápidamente Desearía hablar en esta noche Párrafo 27 Desearía hablar en esta noche Sobre el tema Las bodas del Cordero Solo por unos cuantos minutos Todos estamos familiarizados Con esta escritura Sin duda Que su precioso pastor Aquí tal vez abordó Ese tema muchas veces Y sabemos Que va a haber una novia Y que va a haber Una cena de bodas Que será servida En el cielo Eso es tan seguro Como Dios Lo es Por cuanto es su palabra Y nosotros sabemos Que esos que formarán Esa novia Van a ser su iglesia Y ellos van a aparecer Delante de él Sin mancha Ni arruga Victoriosos Pero ellos tienen El material en la tierra Ahora mismo Para prepararse A sí mismos Dios les envió Lo que se necesita Tienen el material En la tierra Para llegar a esa realidad Y los 144 mil Recibiendo el mismo mensaje Llegaron a esa realidad Entonces dice Se fijan Dijo Ella se ha preparado Muchos dicen Si el Señor Quita de mí Este espíritu malo De tomar O de apostar O de mentir O de robar Yo le serviré Escuchen Mucha gente No Yo si quiero servir al Señor Pero si Dios me quita A mí el deseo de apostar El deseo de fumar Yo me vuelvo cristiano Se da cuenta Pero cuando Dios Trata con usted Si No es que usted Ya no sienta Tomar y fumar Tal vez eso sea más fuerte Pero si Dios le revela Y le da la propuesta De vida cristiana Usted usa que Su voluntad propia Para decidir Aceptar El desafío La propuesta Que Dios le hace No vaya a pensar Que un día No Usted se eleva En una declaración De guerra A aquello que le estorba Aceptar a Dios En su palabra Entonces dice Mucha gente dice Si Dios quitara de mí Ese espíritu malo De tomar De apostar De mentir O de robar Yo le serviré Pero eso depende De usted Usted Tiene que hacer Algo también Porque la Biblia Dice El que venciera Heredará todas las cosas O sea Los que vencieren Puede leer Apocalipsis 21 7 Ustedes tienen El poder Para hacerlo Como se llama Ese poder Voluntad propia Si usted no lo hace Simplemente Porque usted Ha decidido No hacerlo Hermano Pero Dios 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 que me ayude La ayuda de él Es mostrarle Su palabra Pero la decisión De aceptarlo Es suya Porque en la esfera Del alma Usted no tiene sentir No En la esfera del alma Tiene voluntad propia En la esfera del alma No hay cinco sentidos Solo hay una puerta Que se llama Voluntad propia Y por su propia voluntad Usted puede quedarse Como está Tal vez peor persona O Cambiar su realidad Usted tiene Tiene el poder Para hacerlo Pero tiene que estar Dispuestos A entregarlo La Biblia dice Ya se ha preparado Y a mi me gusta Esa palabra Ven ustedes Porque Dios No podría empujarnos A través de un pequeño tubo Y sacarnos Al otro lado Y luego decir Bienaventurado El que venciere Si, si Bueno Por un tubo Ya saliste al otro lado Ya está Vencedor Que venció Dios no podría hacer eso Por eso muchos Estamos esperando Que Dios me quite Todo el deseo Ahí le sirvo No ha dicho nada Usted Si Pero Cuando Dios trata Con usted Usted lo acepta La propuesta de Dios Y luego de ahí en adelante Decide luchar Para ya no ser Un desobediente Sino ser obediente A Dios Entonces Dice aquí Dios no podría Empujarnos a través De un pequeño tubo Y sacarnos al otro lado Y luego decir Bienaventurado El que venciere Pues ustedes No tuvieron nada Que vencer ahí Él simplemente Los empujó a ustedes Por ahí Pero ustedes Tienen que tomar Decisiones Por sí mismos Porque yo tengo Que tomar decisiones Por mí mismo Y al hacer Esas decisiones Le mostramos Nuestra fe Y nuestros respetos A Dios Por decisión La vida cristiana Es por decisión No es Levanta tu mano Sientes la presencia De Dios Siéntelo No es Pentecostalismo Para engañar Al creyente Sigue a sentir Entonces ya Dios No Es la palabra de Dios Puesta adelante De usted Y usted decide Y la única manera De mostrar Su respeto a Dios Es Tomando decisiones Y luego Empieza a poner El ejemplo de Abraham Y todos los demás Muy bien Cuando nosotros Entendemos Que habrá un pueblo En el tiempo del fin Que será victorioso En la espera De su cuerpo De su espíritu Y de su alma En la espera De su cuerpo De su espíritu Y de su alma ¿Se da cuenta? Eso es bajo La séptima trombeta Apocalipsis 15 Entonces Cuando nosotros Somos conscientes Que hay una unción Aquí en la tierra Dice la Biblia Que opera bajo El ecumenismo O la imagen De la bestia Buscando que nosotros Tengamos Compañerismo Sin estar de acuerdo En la palabra Es ese ecumenismo Correcto Correcto Tal vez no tiene El nombre de ecumenismo Tal vez no tendrá El nombre de concilio Mundial de iglesias Pero son los mismos hechos Correcto Los mismos hechos Y nosotros En la vida cristiana En el trabajo No hay problema Usted puede tener Como dijo Pablo No estoy hablando Del mundo Porque en todo caso Sería salirse del mundo Pero cuando se trata De adorar juntos De ser De pertenecer Al mismo grupo Adoramos juntos Si Pero creyendo diferente No estando de acuerdo Simplemente eso es Un concilio De iglesias Porque cada persona Es una iglesia Si Ese ecumenismo Es unión falsa La otra que es Jerarquías Grandes y pequeños Todas esas propuestas Son de Satanás Que hizo la serpiente Le propuso A la novia de Adán Ya estaba comprometida A un marido Pero le propuso Aceptar un segundo marido Esa era la propuesta Esa era la propuesta Tu marido Con quien debe casarte Si Porque estar desposado Cuando María Estaba desposada Con José No todavía Se había consumado El matrimonio Pero Dios le dijo A José No temas Recibir a María Tu mujer No habían sido Consumados El matrimonio Pero era su mujer Si Entonces ahí Eva tiene su marido Pero viene la serpiente Y le propone La relación Que la serpiente Busca con ella Cuando Satanás Envía a alguien Que es lo que Esa persona buscará Buscará que la iglesia Se relacione con él Busco que Eva Tenga relación con ella Que Eva Este contento con ella Eso es Génesis De eso vino La simiente de Caín En este día Si un predicador Es enviado Por la unción de Roma Para traer a escena La imagen de la bestia Él buscará Enfocar al pueblo Hacia él ¿Cuál es la doctrina Que se estableció Allá en Génesis? ¿Cuál es la doctrina? Permítame leer una vez más Lo que Pablo dijo Y dijo que eso Sería el peligro Es segunda de Corintios Segunda de Corintios Capítulo 11 Segunda de Corintios Capítulo 11 Ojalá me tolerase Un poco de locura Si tolerarme Porque yo celo Con celo de Dios Pues yo soy desposado Con un solo esposo En eso consiste El cristianismo O sea desposado Con un solo esposo Amén Para presentaros Como una virgen pura crista Y él dijo Cualquier otro tipo De evangelio Es anatema La vida cristiana Está desposada A un solo esposo Pero dijo ¿Quién podía quebrar Ese noviazgo O ese compromiso Con un solo esposo? Solo uno La serpiente La bestia Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó A Eva Vuestros sentidos Serían de alguna manera Extraviados De la sincera fidelidad De la sincera fidelidad A uno solo A Cristo ¿Se da cuenta? Entonces cuando la bestia La prueba Está en la escena final ¿En qué consiste? ¿Cuál será el énfasis De los predicadores? Simplemente el mismo Que la serpiente El mismo que Pablo Dice que vendrá Convencerlo a la gente De que no tenga Y no acepte un solo esposo Convencerlo a la gente Que acepte uno más ¿Quién? El pastor pues Tratar de que la gente Reciba el entendimiento De que el pastor Es el esposo de la iglesia De esa manera La gente decidió El pastor es el esposo Y Cristo también Dos Exactamente Por dos esposos Por dos maridos Vino a la escena La caída Y ese ataque de Satanás No puede ser diferente Tiene que ser el mismo Permítame mostrar Como dijo Jesús Como dijo Jesús Que sería la escena final San Mateo capítulo 25 ¿En qué consistiría Voz de aclamación? Porque el profeta dice San Mateo capítulo 25 El mensaje de las 10 vírgenes Ese es voz de aclamación Lo dice en el mensaje El rapto Pero Jesús dijo ¿En qué consistiría Este mensaje? San Mateo capítulo 25 El reino de los cielos Jesús está hablando De su segunda venida Dice El reino de los cielos Semejante a 10 vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron para recibir No a los Pero al esposo Mostrando que En su segunda venida La gente tendría El entendimiento claro Los que serían vírgenes Aún Las dos clases de vírgenes La insensata Y la prudente Están conectadas En su fe A un solo esposo ¿Sí? Cuando alguien Cuando alguien Acepta más de un esposo Ni siquiera Virgen Insensata Porque en la biblia La virgen prudente ¿Sí? Y la virgen Insensata Ambas salen a recibir No a los Al esposo Y luego dice Jesús Y ese es Jesús Profetizando ¿Por qué enfatiza Jesús en esto? Usted va a ver ¿Cuántas veces Dice él El esposo? Para ¿Por qué Él enfatiza tanto? Porque Jesús sabe Cuál sería el ataque De Satanás A la gente Del mensaje En el tiempo del fin Bajo voz de aclamación Salieron a recibir Al esposo Primera Cinco de ellas Eran prudentes Cinco insensatas Pero ambas salen A recibir al esposo Ambas tienen La revelación Del esposo La misma Que Pablo enseñó O se desposaba A un solo esposo Pero dijo Vendrá la serpiente A quebrar eso Como vino En Génesis 3 ¿De qué se trata? ¿De qué se trata La hora de la prueba? ¿De qué se trata La hora de la prueba? Leímos ayer ¿Sí? ¿De qué se trata La hora de la prueba? Se trata De que Génesis 3 Volverá a escena La tentación Y la propuesta De Génesis 3 Dijo Volverá a escena Al mundo entero Entonces Dice la Biblia El versículo 6 Usted entiende Que esta es exactamente La voz del mensajero Y Jesús mostrando Que el mensaje En que estaría Batizando Dice Y a la medianoche Se oye un clamor Aquí viene El esposo Se da cuenta Que el mensajero Tiene que revelar Como Pablo O se desposaba A un solo esposo ¿Sí? ¿En qué consistió La caída? En atacar esa verdad Y que el pueblo Lo acepte Cuando él aceptó Que tenía Más de un esposo Cuando ella aceptó Una relación con dos Se acabó La caída tomó lugar Ya nadie evitó ¿Se da cuenta? Entonces dice Jesús Una vez más Dice Esa voz vino Dijo Aquí viene El esposo Dale a recibirle A Jesús Como el esposo No como solamente Un Dios Que bendice Que ayuda No, no, no Como el esposo Por eso dije La vida cristiana Consiste en qué En noviazgo Consiste en compromiso Para matrimonio En eso consiste El cristianismo No solamente Consiste en ser iglesia Eso era Las siete edades Por eso En Apocalipsis 12 Ella está Los pies sobre la luna Porque las siete edades Era la luna Y ya pasó Entonces Dice la Biblia Una vez más Versículo 10 Pero mientras Ellas iban A comprar Vino el esposo Otra vez Jesús Jesús No repite ¿Se acuerda Cuando le dijo Paraón Y por qué el sueño Me sucedió dos veces Y significa lo mismo ¿Por qué dos veces? ¿Por qué Dios habló Dos veces la misma cosa? Dijo Porque es tan urgente Eso Dijo Inevitablemente Va a suceder Dijo Eso le dijo a José José reveló eso A Paraón Dijo Pero si las espigas Y las vacas flacas Significa lo mismo ¿Por qué me dio dos veces Ese es el sueño? Yo pensaba que eran Diferentes sueños El significado es el mismo Se trata del mismo sueño Pero por qué entonces dos veces Porque significa Que es tan urgente eso Y que el tiempo Está así de corto Y aquí Jesús Vemos hablando Que la escena En el tiempo del fin Y el pueblo Que sale para su venida Sale con este entendimiento ¿Ve? Del esposo Y lo repite Vez, tres veces No dos veces Ya vemos que va Jesús hablando Tres veces Mientras se iba a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron a la boda Y la puerta Se cerró ¿Se da cuenta? Y luego dice Que Las virgenes No les alcanzó tiempo Para ello ¿Qué es? Hablando Este es el mensaje Voz de aclamación Este es el mensaje De Elías En su cuarta venida Del mensajero De su segunda venida Pero miremos Que hizo el mensajero En su primera venida El evangelio de San Juan Capítulo tres Vemos 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 El mensajero De la primera edad Como Pablo Enfatizando En que Revelando a su gente Que la vida cristiana Consiste en esa relación De esposo y esposa Vemos que Jesús Habla que en su segunda venida El mensaje sería El énfasis En el esposo Y Pablo dice Pero hay un peligro La serpiente volverá Y vemos Dice Te guardaré A la sexta edad De la hora de la prueba Que ha de venir al mundo entero Para probar a los moradores De la tierra A ver si ellos aceptan La propuesta De un esposo más Y lo obligará Y terminarán siendo adoradores Y maravillados En pos de la bestia Pero dice aquí El evangelio de San Juan Capítulo Tres Dice el versículo Veintiséis De San Juan Vinieron a Juan Y le dijeron Rabí Mira El que estaba contigo Al otro lado del Jordán De quien tu diste testimonio Mira Bautiza Y todos vienen a él Mira maestro Dice ya no vienen a nosotros La gente Se ha ido Se han ido a los cultos Con él Respondiendo Juan dijo No puede el hombre Recibir nada Si no le fuere dado Del cielo Vosotros mismos Dice me sois testigo De que os dije Yo no soy el Cristo Si no soy enviado Delante de él El que tiene La esposa Es el esposo Como presentó Que les reveló El mensajero De la primera edad Juan el Bautista El profeta Del final del antiguo Testamento Les reveló Que ellos son llamados Para ser la esposa Y que al que deben Recibir es el esposo Nunca ha cambiado El plan de Dios Porque fue la esposa Que cayó Porque desde Génesis Que se quebró La fidelidad A un solo esposo La hora de la prueba Ha venido Pero hay gente Que lo venció Porque dejaron A Dios obrar No en la esfera De su cuerpo solamente Si no en la esfera Cuerpo, espíritu y alma Entonces Para entender más claro Hermano Branca Dijo Toda casa Tiene tres lugares Toda casa Puede tener más cuartos Que usted quiera Pero son tres lugares Específicos Es la sala Es la cocina Y es la recámara Es donde Es la recámara Entonces dijo La mujer recibe Tal vez a cualquiera En la sala Cualquiera que lo visita Sientes Si es más Mi amigo Tal vez pase a la cocina Sirva si algo Pero a la recámara Solo lleva al esposo Si es algo sagrado Por eso en el antiguo testamento Al lugar santísimo Solo entraba El sumo sacerdote Para mostrar Que era algo sagrado Nadie más En que consiste La hora de la prueba Se da cuenta Que hay unciones Y hay espíritus Para Tratar de opacar Nuestra relación Con Jesucristo En esa realidad De esposo y esposa Si En esa realidad Entonces Como vencerlos Como derrotar Haciendo que esté en escena Eso Eso tiene que estar En escena En el mensaje Esa revelación De que la novia acepte Si Y no se va a negar Porque la serpiente No le dijo Rechaza a Adán Como tu esposo No Tampoco la predicación De hoy va a ser Que la gente diga Que Jesús no es el esposo Si La única propuesta Era pero también Acéptame a mi Como el esposo Esa era la prédica De la serpiente Ese es Génesis 3 Permítame leer Si no es así Que el profeta dice Acá en El libro de las siete edades De la iglesia En la edad de Filadelfia El párrafo 122 Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que mueran Sobre la tierra Este versículo No declara Que la iglesia Verdadera Entrará Y pasará Por la tribulación No se trata de eso Porque mucha gente Interpreta A la hora de la prueba Va a ser la gran tribulación No, dijo No se trata de eso Si este fuera el significado Entonces diría Si Pero más bien Él dice Te guardaré De la hora De la prueba Y esta prueba Es exactamente Como la tentación En el Edén Génesis 3 ¿Cuál era la propuesta En el Edén? Que iba a aceptar A más de un esposo Como vino una hermana Allá Le dice Hermana Te invito a la reunión No, es que Tengo que consultar Con el pastor Porque él es el esposo Y la hermana Le dice Que Yo pensaba Que Jesús Era el esposo Ah no Él también Le dice O sea ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos esposos tenemos? No, Jesús Es el esposo Pero también El pastor Confesando La gente Ignorantemente Porque piensan Que el predicador Está enseñando algo Escritural Pero esa es la prueba Final Esa es la prueba Final Que el profeta Dice Ha sido suelta Sobre toda la tierra Una propuesta Del diablo De que la novia De hoy Del postre De verdad Acepte Más de un esposo ¿Desde dónde? No va a venir Roma ¿Usted no va a aceptar Al papa como esposo De la iglesia? ¿No va a aceptar Al presbítero? De la apostólica De la metodista ¿Ah? Y la serpiente Lo sabe bien El diablo lo sabe bien ¿Se da cuenta? ¿Dónde está el peligro? Y Pablo dijo Que a su iglesia Vendría el peligro Entonces dice ¿De qué se trata esto? Dijo Esta prueba Te guardaré De la prueba Dice La gran tribulación No vaya a pensar Usted de eso Dice ¿Si? Pero más bien Significa Dice Esta prueba Es exactamente Como la tentación En el Edén Génesis 3 ¿Quién era? La serpiente Proponiendo la Eva No lo persiguió No lo torturó Buscó repetirla Y repetirla Hasta que al final Si, si Está bien El pastor es el esposo El predicador es el esposo Es tan malvado A los ojos de Dios Es la batalla final ¿Se da cuenta? Lo dice la Biblia Lo estamos viendo Que era el mensaje De Juan el Bautista Era el mensaje De Pablo Era el mensaje Y la profecía De Jesucristo En Mateo 25 Y es el mensaje Del séptimo ángel Revelando que eso sería La tentación allá Exactamente En los días De Jeremías En los días De Jeremías Exactamente Era la misma Realidad ¿Por qué? Cuando vino Cuando vino Jeremías ¿Si? Empezó a revelar De que se trataba Estas cosas Permítame Leer Jeremías Capítulo 3 Para mostrar Porque Jeremías Propetizó en los días De Josías Y usted sabe Josías Era el tiempo Cuando se encontró El libro Que había estado perdido ¿Cuál era el problema Ahí? ¿De qué demandaba Arrepentimiento En esos días Jeremías En los días Que el libro Había sido hallado Y Jeremías Era un profeta Justo antes De que Babilonia Tome control Del mundo entero Y según la Biblia Apocalipsis 18 Babilonia Tomará una vez más Control del mundo entero Pero antes de eso Hay un profeta Como Jeremías Y le dice al pueblo Cuál es el problema De su relación con Dios ¿Cuál era el problema? Observe Jeremías Capítulo 3 Dice aquí Jeremías Capítulo 3 Versículo 11 Me dijo Jehová Ha resultado justa La rebelde Israel En comparación Con la desleal Judá Ve y clama Estas palabras Hacia el norte Y di Vuelvete oh rebelde Israel Dice Jehová No haré caer Mi ira sobre ti Mi ira va a venir Que leemos en Apocalipsis 15 Una gran señal Los siete ángeles Con las siete copas De la ira de Dios En esos días de la ira Jeremías habla Y les dice No quiero que la ira Venga sobre ustedes Las siete copas Armagedón No quiero que la tercera Y la gran tribulación Venga sobre ustedes Entonces dice Jehová dice No haré caer Mi ira sobre ti Porque misericordioso soy Soy yo Dice Jehová No guardaré para siempre El enojo Pero que le pide Dice el versículo 13 Reconoce pues tu maldad ¿Cuál era su maldad? Porque contra Jehová Tu Dios has prevaricado Escuche Fornicaste con los extraños Debajo de todo árbol frondoso Y no oíste mi voz Dice Jehová Convertidos hijos rebeldes Dice Jehová Porque yo soy que Vuestro esposo Como se presenta Justo antes del juicio Justo antes de que Babilonia Venga y cena Como lo que Jeremías Que es lo que Jeremías Pide que Israel Reconozca Quien es el esposo Estamos viendo En toda la Biblia hermanos Estos Estas cosas que no parecen Nada malo Vaya a la Biblia Y la Biblia dice Que es malo Y que es bueno No lo que yo sienta Y piense Pero estos pequeños detalles Son claves Para nosotros Poder Mirar estas cosas Mire Isaías El profeta dice Isaías Escribió desde la creación En Isaías 1 Pero terminó Dice Hablando De la eternidad Pero antes De hablar de la eternidad Justo antes En el capítulo 54 Observe Que es lo que Isaías ve Y pide al pueblo De Israel ¿Qué es lo que revela? ¿Cuál es la realidad Gloriosa para el pueblo De Dios? Dice Isaías 54 Regocíjate O estéril La que no daba luz Levanta canción Da voces de júbilo La que nunca estuvo De parto Más son los hijos De la desamparada Que los hijos De la casada Dicho Jehová Tal vez son pocos Las que entran En matrimonio Pero en Sanchez El sitio de tu tienda Las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas ¿Qué profecía? Porque te extenderás A la mano derecha A la mano izquierda Tu descendencia Heredará naciones Y habitarás En las ciudades asoladas Apocalipsis 10 8 al 11 No temas No serás confundida Y no te avergüences Porque no serás Afrentada Si no que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu vida No tendrás memoria ¿Por qué le va a pasar Todas estas buenas Tremendas cosas Al pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque tu marido Es tu hacedor Que va de los ejércitos De su nombre Redentor tuyo Cuando la revelación Recibe la gente De quien es el esposo Y cuida Que eso Nadie lo toque Ese tema Que sea tan sagrado Entonces dice Ensancha tus tiendas Regocíjate Ya no hay peligro Para ti Aleluya Ahora Observe Observe Ra Cuantos maridos Cuantos esposos Cuantos hombres Pero cuando el mensaje Le llegó Lo encontró En una condición En una condición Donde Donde el problema Era Muchos hombres En su vida ¿Se da cuenta? Y Dios decretó Destrucción para todo Pero el mensaje Le llegó a ella Y cuando el mensaje Le llegó a ella No solo dijo Lo creo Y siguió haciéndolo errado Se da cuenta Que el mensaje Lo llegó a ella Y tuvo un efecto En su espíritu En mi cuerpo ¿Por qué? Porque encontramos A ella con hechos Donde pone en peligro Su vida A favor de los espías ¿Qué es? Cuando el mensaje Llegó a ella Entonces Esa palabra Tuvo un efecto Y provocó un deseo De ya no seguir Compartiendo su vida Con muchos hombres ¿Se da cuenta? Ella decidió Acabar con esa vida Corrupta Con esa vida Pervertida Y decidió Cambiar su vida Decidió cambiar su vida Decidió cambiar su vida Decidió salir De ese sistema Y empezó a anhelar Ser parte del pueblo De Dios En el tiempo Del juicio Y Dios le dio Una propuesta ¿Cuál fue? Envió dos espías Tipo de Cristo A ver si ella se para Por ellos O por esos maridos Antiguos A ver Y con su vida Mostró Con riesgo De su vida Mostró Con peligro De su vida Mostró Que ahora Ya no quería A esos ejericó Ahora ya se paró Y defendió El capitán De las huestes de Israel Cuando ella Hice eso ¿Cuál fue? En la siguiente escena Rahab entrando A una unión Con su verdadero esposo Salmón Aleluya Observe Observe en la Biblia Esos tipos ¿Se da cuenta? Observe cuando Jesús dijo Tengo necesidad De pasar por Samaria Él es el esposo Y cuando fue Encontró una mujer Con muchos maridos Pero cuando se encontró Él ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? Que ella Decidió Y deseó Ya no querer Vivir esa vida Permítame ir ahí A San Juan capítulo 3 San Juan capítulo 4 Aquí es el punto Porque usted y yo Podemos decir Y sentir Que estamos Caminando con Dios Podemos nosotros Recuerde Cuando Satanás Nos sacó Fuera de esa relación De un solo esposo Solo pensamos Porque Eva Seguía pensando Que estaba Correcta con Dios Eva Seguía pensando Que está bien Aún teniendo El hijo errado Decía Por voluntad De Jehová Que iría Y amaba Que todo era Voluntad de Dios Pero miremos Según los tipos De la Biblia Si usted y yo ¿Cómo? ¿Cómo saber Si estamos En esa realidad? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la evidencia? Aquí viene el esposo Jesucristo Dice la Biblia El versículo 4 Le era necesario Pasar por Samaria Porque aquí hay Un Una creyente Que será Parte de ese cuerpo Novia Y viniendo Dice a la ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad De Jacob Que Jacob Dio a su hijo José Estaba ahí En el pozo De Jacob Estaba ahí El pozo De Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó Junto al pozo Era como la hora Sexta O doce del día Entonces vino Una mujer De Samaria A sacar agua Jesús le dijo Dame de beber Porque sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar De comer La mujer Samaritana Le dijo Tú siendo judío Me pides a mí De beber Que soy mujer Samaritana Porque judíos Y samaritanos No se tratan Entre sí Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras El don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría Agua viva Observe Dame de beber No dice Tú siendo judío Si entre nosotros Hay segregación Jesús le dice Si conocieras Que te habla Tú me pedirías A mí Que te dé de beber Entonces ella dijo ¿Qué pasa contigo? La mujer le dijo Señor Si no tienes Con qué sacarla El pozo es sondo ¿Dónde pues tienes Agua viva? Un encuentro con Dios Cada vez que usted Se encuentra con Dios ¿Cuál es la oferta De él? Agua viva Si usted Usted Y yo Porque estas mujeres Como Rahab Como cada tipo En la Biblia Tipifican la condición En la que Dios Nos va a encontrar Dios Dios encuentra a Israel En los días de Jeremías En una condición terrible Entonces Jeremías le dice Conviertete No quiero destruirte No quiero que los juicios Te alcancen ¿Acaso no dicen Isaías En Apocalipsis 18? Sal de Babilonia Pueblo mío Para que sus juicios No te caigan a ti Pero mira Si tú aceptas A Jehová Como tu marido Dice Te va a ir bien Porque una vez Que Ruth Aceptó a vos Como el marido Que Rahab Aceptó a Salmón Oh hermano Que bien les fue La mala fama Ahora quien se atrevía A llamarle prostituta Oh ramera Rahab Cuando caminaba De la mano Con Salmón El poderoso Capitán De las huestes de Israel Aleluya Se da cuenta Su vergüenza Y todo dejó de ser Entonces Cuando nosotros nos encontramos El esposo viene Y si no se encuentra Si Es lo mismo Que va a pasar con nosotros Va a empezar a ofrecernos Un agua Sobrenatural Él va a decir Necesitas beber Agua viva Dijo tú no tienes Con que sacarla Ella está mirando Con sus ojos naturales Y Dice el versículo 12 Le dice Acaso eres tu mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo El cual bebieron Él y sus hijos Y sus ganados Respondió Le dijo Jesús Cualquiera que bebiere De esta agua Volverá a tener sed Y es ahí donde usted Tiene que entender Jesús está revelando Él no solo está hablando A la samaritana Él sabe Que un día Sus hijos leerán Los creyentes Del tiempo de la vida Entenderán Que le está hablando También a ellos Si yo voy a beber Y no es el agua De Dios Saldré más sediento De lo que entré A cada reunión Donde Dios no está Jesús está enseñando La clave Si yo voy A beber En una reunión Donde Dios no está En vez de salir saciado Voy a salir más sediento Más insatisfecho Más descontento Eso es para que usted Examine Y descubra Si se está encontrando Con Jesús O con un Impostor Si Entonces que estoy diciendo Cualquiera que bebe De esta agua Vuelve a tener sed Vuelve Está siempre sediento Pero dice Más el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás ¿Qué es? Siempre estará satisfecho Sino que el agua Que yo le daré Será en él En él No con él En él Una fuente que salte Para vida eterna Jesús diciendo Si él bebe De lo que yo doy Siendo él el esposo Dice Ese cristiano Usted lo verá La palabra de Dios El agua Saliendo de él Pero No como una cisterna No como una cisterna Pero como un pozo artesiano Ahora eso es Si Jesús Encontró a la persona Eso es Si Jesús encontró a la persona Ahora eso es doctrina Pero vamos a ver Si eso es real Observemos Jesús está mostrando En otras palabras Mira Esta es la enfermedad Pero esta es la medicina Si tú tomas esto Esto es lo que te va a producir Pero vamos a ver Vamos a ver Ella lo tomó Vamos a ver Si produjo eso Dice la Biblia Jesús diciendo Que el agua que él da Será una fuente Que salta para vida eterna En otras palabras Una persona Una vez que se encuentra Con Jesús Y es libre Si Y ha recibido La revelación De quien es el esposo Y ha decidido Unir su vida a él Esa persona hermano Va a ser Una fuente De agua viva Para otros Que salte Para la vida eterna Entonces dice La mujer dijo Señor Dame esa agua Observe Que es agua Quiero esa agua ¿Por qué? Para mostrar Que no estaba satisfecha Que de ella Estés saliendo Acciones Que destruían Hogares tal vez De muchos hombres casados Si Era una ramera Porque le dijo Con el que está Nuestro marido Si No quería Ella quería De verdad Tener una vida Que sea beneficio No para vida temporal Que sea beneficio A otros Para vida eterna Cuando Escucha esto Cuando Dios Se encuentra con usted Cuando usted Nos encontró Con una religión O con la unción De satanás Por la vía De la serpiente Por la vía De la bestia Cuando Dios Se encuentra con usted Y empieza a darle Su palabra Usted se vuelve Hambriento Quiere ser un cristiano No solamente De iglesia Quiere ser uno Que tenga agua Que salte Para vida eterna Hacia los demás Aleluya Que es Ella había Hecho muchas cosas Erradas Y había trabajado Para el enemigo Pero ella dijo Dígame esa agua Quiero esa vida Ya no quiero Arruinar la vida De nadie Quiero cambiar Para vida Para una relación Con Dios La vida De la gente Ahora Ese es el efecto De una persona Que realmente Se encuentra Con Dios Y eso usted Lo sabe Adentro Entonces dijo Señor Dame Esa agua Para que no tenga sed Ni venga acá A sacarla Jesús le dijo Llama a tu marido Ven acá Le respondió No tengo marido Bien has dicho Le dijo No tengo marido Porque has tenido cinco Y el que ahora tiene No es tu marido Ha dicho con Berta La mujer dijo Señor me parece Que eres profeta Le dijo Mira Señor es que yo Tengo una vida Limpia Soy una jovencita Tú sabes Ni novio tengo No Ni novio Le dijo Cierto Porque has tenido Mucho marido Y el que ahora tiene No es tu marido Le dijo la verdad Golpeó y sacó La basura De adentro Las cosas que ella pensaba Nadie lo sabe Cuando ella escuchó eso Entonces dijo Me parece que eres profeta Ella no se molestó Me parece que eres profeta Nuestros padres adoraron En este monte Vosotros decís que Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Observe La siguiente característica Que usted encuentra Cuando usted se encuentra con Dios Dios está mostrando el patrón De cuando el esposo Le encuentra a usted Cuando Dios le encuentra Y se revela como el esposo La siguiente cosa Que usted le interesa Ya no quiere ser un falso adorador Usted ya no quiere Nunca más fallar En su adoración Ahora vigile usted eso Porque una vez Que usted se encuentra con Jesús Dentro de usted Empieza a activarse Ciertas acciones No siempre tenía ese deseo No siempre estaba preguntando Cómo adorar Cómo saber dónde está La verdadera adoración No siempre preguntaba eso Pero cuando se encontró Con Jesús Ahora dice Cómo es Señor la adoración Ustedes dicen en Jerusalén Nuestros padres dicen En este monte Quiero saber La verdad Porque ya no quiero ser Yo quiero ser cristiana Pero no una falsa adoradora Y sé que unos salen para allá Otros para acá Pero quiero que me diga la verdad Jerusalén Samaria Dime cuál es ¿Qué es? Se activó dentro de ella Un encuentro con Jesús Activó dentro de ella Un deseo De ya no ser una adoradora falsa Aleluya Quería ser una verdadera adoradora Observe Observe el mismo deseo En Raab Dijo Yo quiero ser salva Yo no quiero perecer Pero quiero una señal cierta No quiero algo así de simple Yo quiero una señal cierta Cuando usted se encuentra con Dios Ya no quiere saber nada Con lo falso Aleluya Ya no quiere saber nada Con lo tibio Ya no quiere saber nada Con lo mediocre Ya no quiere saber nada Con un cristianismo parcial Cuando se encuentra con Dios Quiere toda la verdad O nada Esa es la evidencia De que usted nos está encontrando Con un espíritu engañador Cuando usted se encuentra con Dios Dentro de usted Suceden eventos Suceden acciones Que toman lugar Eventos Donde su pensar es cambiado Su desear es cambiado Su querer Su actuar Su clamor Todo eso Empieza a cambiar Han alcanzado la victoria Porque Se han parado En una revelación De los atrios En el lugar santísimo Que es Gente que no quería No quiero un cristianismo parcial Quiero el control de Dios En cada área de mi vida Quiero ver el mover de Dios Él es vera de mi alma Él es vera de mi cuerpo Él es vera de mi espíritu Dios no puede dar nada Que la gente no anhele Que la gente no desee Ya no quiero ser un cristiano Perdedor Cuando uno se encuentra Y está en la presencia de Dios Ya no quiere perder Ya no quiere fracasar Ya no quiere huir No Anhela La derrota del diablo Desea La victoria De la palabra de Dios En su vida Cuando uno se encuentra De una manera real Y verdadera Con Dios Aleluya Gloria al Señor Esa es la evidencia ¿Se da cuenta? Por eso yo tengo que examinar Venimos a examinar Cierto que me he encontrado Con Dios Cuando usted se encontró Con Dios Cuando usted se paró En la presencia de Dios No quiere saber nada Con lo que es parte Cuando es algo parecido No hermano Dentro de usted Nace un deseo De toda la verdad Aleluya Ya no quiere ser un tibio No quiere ser No Cuando usted se encuentra Con Dios Desde ahí en adelante Solo quiere ser un vencedor Solo quiere ser un victorioso Aleluya Ya no quiere ser El payaso del diablo Ya no quiere ser La propaganda de Satanás Ya no quiere ser La gloria de la derrota Que el enemigo provoca Quiere callar a Dios Y rendirse a Dios A tal manera Que realmente Jesús sea glorificado En su vida Aleluya Observen Ya no está diciendo Lo pensaré Dijo quiero eso No dice algún día Cuando venga esto Cuando venga el regalo Cuando muramos No hermano Por eso investigamos Las características De un encuentro real Con Dios Porque habrá Muchas propuestas Del enemigo Encuentros De personificadores De Cristo Dirán aquí está el Cristo Aquí está el Cristo Ten placer conmigo Y salió un Caín Un falso adorador Pero ella Deseaba Lo correcto Observe su pregunta Que se activó En su corazón Versículo 20 Dijo nuestros padres Tú eres profeta Automáticamente Quiero saber Si eres profeta Yo quiero saber algo No dijo Hola por mi Que me vaya bien En el negocio Mira mi esposo Mira mi vecino Me trató mal Mira el de allá No tenía eso En su corazón Cuando usted Por eso hermano Una persona Que se encuentra con Dios ¿Usted cree Que va a estar En problemas En la iglesia Una iglesia Que realmente Se está encontrando Con Dios Usted cree que va a caminar Fulano me dijo Fulano de allá Fulano Grupitos Todos caminan Parados en una revelación Como Apocalipsis 15 Sobre un mar de vidrio Mezclado con fuego Aleluya Y ese es el plan De Dios Para usted Ese es el deseo De Dios Para usted Ese es el veredicto De la Biblia Para usted Porque aceptar Otra propuesta Porque Eres profeta Dijo Vosotros adoráis Los judíos Nuestros padres Adoran en este monte Vosotros Decís que en Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Jerusalén Jesús le dijo Mujer créeme Que la hora viene Que ni es ni en Jerusalén Ni en este monte Hoy hermano Es un milagro Es un tumbe Ni tumbe de milagro Ni es Perú Ni Ecuador Ni Chile Ni Argentina Dijo Los verdaderos Adoradores Ustedes adoran Lo que no saben Los judíos Al menos Sabemos lo que adoramos Aleluya Más la hora Viene Desde el versículo 23 Y ahora es Cuando los verdaderos Mostrando que hay Falsos adoradores Aquí él está revelando De los verdaderos Y los falsos A la samaritana El esposo Está yendo Buscando su novia Y le está revelando Hay falsos adoradores Y hay verdaderos adoradores Los falsos Se enfatizarán Unos en Jerusalén Otros en Samaria Si Se da cuenta Por eso cuando usted Trata de proyectar algo Pensar que es el lugar No pues hermano Si Es el lugar Entonces dijo La hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre Observe los misterios De la verdadera adoración ¿Sabe por qué? Porque el adulterio Produjo falsa adoración Y cuando Dios viene Dios viene a regresar La verdadera adoración Y la verdadera adoración Va a revelar a una mujer Que está en falsa adoración En vida errada Pero ya no quiere seguir ahí Quiere ser libre Quiere vencer Quiere agradar a Dios Y Dios le está revelando Y le está dando los secretos De como es un verdadero adorador Los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y verdad El espíritu y la palabra de Dios Y tales adoradores El Padre busca Dios es espíritu Ese es Génesis 1 Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario Que profetices Es necesario Que le adoren Observe Entonces la mujer dijo Señor Pero la profecía más grande Ella sabía Dijo es la revelación Del Mesías Sé que el Mesías Ha de venir Para mostrar Se da cuenta Que es en un tiempo En que tiempo es Donde el Mesías Está en escena Se da cuenta El Mesías había descendido Y ella capta Como capta Y desea Saber del Mesías Se da cuenta Cuando Jesús Descendió En el mundo invisible Empezó a activar En ella Las preguntas De la palabra De la hora Todas las preguntas Que ella está preguntando Son verdaderas Y tienen que ver con el Dijo Sé que eres profeta Él es el águila Él es el profeta De profetas Si ¿Cuál es la verdadera adoración? Porque él vino a restaurar La verdadera adoración Porque el que nació De la primera mujer Sin la participación Del hombre Fue un falso adorador Caín Pero aquí nace Otro Sin la intervención Del hombre Pero ese Él trae a escena La verdadera adoración De regreso Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces se activa En ella Toda la Piénselo ¿Cuál era su interés Ahora? Cuando usted se encuentra Con Dios Estará interesado En el mover de Dios En la palabra de Dios En la promesa de Dios En la voluntad de Dios En el deseo de Dios En el pensar de Dios En el hablar de Dios En el actuar de Dios Aleluya Dentro de usted Pase esa realidad Gloria al Señor Entonces Ella dijo Si hay que venir el Mesías El Cristo Mire su interés ¿Qué temas quiere saber? Y cuando encontramos gente Que dice que se encontró Con Dios Y usted le habla De ese museo No, eso no me habla Yo no quiero misterios Cuando esta es la hora Del mensaje Del Cristo El misterio De Dios revelado El que se encuentra Con Dios No rechaza La palabra de la hora Lo anhela Lo desea Busca Conocer Lo que está pasando En su día Ella Lo había leído Del Mesías En tiempo presente Pero en un encuentro Con Jesús Activa Su deseo Por lo que Dios Está haciendo En esa hora Aleluya ¿Se da cuenta Como le pegó al blanco? Cosas que aparecen No pueden Eres profeta Dijo Y lo era El profeta De profetas ¿Se cuenta? Primero Él dijo Él es un judío Luego eres un profeta Y luego dijo Pero el Mesías Sé que cuando Él venga Nos declarará Todas las cosas Sé que el Mesías Traerá toda la respuesta Le dijo A lo que necesitamos Sé que Todo Todo lo que necesitamos Lo tiene el Mesías ¿Se da cuenta? Mire su entendimiento Y Él no dijo Sé que es el sacerdote Sé que es la sinagoga Sé que es el templo ¿Qué entendimiento? Donde todos se batizaban En el templo En esa hora En el sábado En las limosnas En las ofrendas Pero un encuentro Con el Mesías Ya no Le quita del mundo De los mentirosos Le quita del mundo Del lenguaje falso Le quita del mundo De las ideas Y le coloca Su pensar En la palabra De la hora Su hablar En la promesa De la hora Le coloca Su lenguaje En la verdad Presente Gloria al Señor El Mesías Él es la solución Cierto Él es la solución El mismo sermón Que Pablo dijo Todo lo que fue creado Por Él Para Él Y todo es de Él Y todo es por Él Y nada fuera de Él Ella dice lo mismo Sé que el Mesías Él es el que nos dirá todo Él es lo que necesitamos De Él viene toda la respuesta Aleluya Es lo mismo Cuando alguien se encuentra Con Jesucristo Él entiende Es el Mesías Es Cristo Y Él es la palabra de Dios Aleluya ¿Se da cuenta? Esa es la evidencia Porque nosotros podemos pensar Ah si yo Dios me encontró conmigo Yo también soy cristiano Soy la novia Me voy a ir al rapto Dejemos que la palabra Nos haga un diagnóstico Y nos muestre Las características Si Dios está presente Con alguien Cuando Dios está presente Todo diablo de mentiras Se desaparece Y se van Todo temor Hacia el hombre Se desaparece Todo deseo Y codicia mundana Huye Sin mirar atrás Y solo queda El deseo De la verdad La mentira Huye de sus labios De su pensar De su actuar No quiere ser ramera Quiere agua De vida eterna Aleluya 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 Sus discípulos llegaron Maravillados de que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno preguntó ¿Qué hablas con ella? Cuando la mujer entendió esto dijo Cuando recibió la revelación de quien Quería saber del Mesías dijo El que habla contigo es el Mesías Eso fue todo Cuando entendió que se encontró con el Mesías Eso fue todo Cuando los 144 mil Se encuentra con el mismo Mesías En Apocalipsis 15 Eso fue todo La bestia ya no es rival para ellos La imagen de la bestia La marca de la bestia El número de la bestia Lo han derrotado Lo han aplastado ¿Por qué? Porque cuando Dios se encuentra con usted Dentro de usted nace un deseo De ser vencedor como Cristo De caminar siempre en la verdad como Cristo Ser la luz como Cristo Aleluya Ser victorioso como Cristo Dar su vida por otros como Cristo Nada de la bestia puede afectar su vida Cuando recibió la revelación Yo soy ese Mesías Entonces ¿Qué pasa cuando alguien? ¿De qué se trata la revelación del Mesías? El séptimo sello Cuando 144 mil Reciben la revelación De quien es el Mesías Caminan siguiendo al Cordero Por donde quiera que va Aleluya No hay mentira en su boca Es la misma escena de la samaritana Bajo el séptimo sello La misma verdad Aleluya Entonces Cuando eso ocurrió Dice la Biblia Versículo 28 Cuando ella recibió la revelación del Mesías Entonces la mujer dejó su cántaro Sus planes de agua ¿Se da cuenta? Para su propia casa y todo por el estilo Se olvidó de sus metas humanas Y ahora dejó su cántaro Y fue a la ciudad ¿A quién fue? Fue a los hombres A los que antes lo buscaba Se vestía para provocarlos Se paseaba delante de ellos Para llamar su atención Para sacarle su dinero Para llevarlos a arruinar su hogar Al adulterio A la inmoralidad Ella dice Una vez que me encuentro con el Mesías Las cosas cerradas no se quedan así Todo lo que lo ayudé al diablo No se queda así Yo ayudé al diablo A corromper la gente Su moral Su fidelidad Su matrimonio Pero eso no se queda así ¿Qué es? Yo voy a arreglar eso Ella dejó su cántaro Y fue a los hombres Y dijo venid Vengan a mi iglesia Vengan a Samaria No Ella empezó a mover la gente Hacia el Mesías ¿Se da cuenta el efecto De su encuentro con Dios? Toda Samaria Oh hermanos Una mujer Toda Samaria Vino a Jesús ¿Por qué? Porque una se encontró con Jesucristo Con razón dijo el profeta Cuando Pablo se encontraba con la gente Pablo los llevaba hasta Cristo Y dejaba uno Después del tiempo Ese uno se debilitaba El diablo venía Entonces Esperaba que Pablo se va Ahí venía Ahora está solo Y vas a ver lo que te va a pasar Pero Pablo no lo dejó desarmado Pablo no lo dejó desarmado Pablo no le entregó el arma atómica de Dios Pablo les enseñó a disparar Pablo les enseñó a ser soldados No les enseñó a ser miembros de iglesia Pablo les enseñó a ser soldados Soldados de Miguel Guerreros celestiales Aleluya Aleluya Porque ellos entendían En la batalla De Miguel y sus ángeles Dragón y sus ángeles Y cuando se fueron El diablo dijo A este lo acabo No señor Oh hermano Esos Cuando Pablo regresaba Esos soldados Habían liberado Uno solo Treinta más Veinte más Cuarenta más No débiles en la fe No débiles en batalla Victoriosos Porque entendían la clave Aleluya El plan de Dios Para nosotros Es una victoria total Nunca más Usted querrá perder Solamente quiere vencer Porque está siguiendo a alguien Que no tiene una sola derrota Oh hermano Que nunca ha perdido una batalla El invicto Jesucristo No está siguiendo a un perdedor No está siguiendo a un fanfarrón No está siguiendo a un mentiroso Está siguiendo a un victorioso Dime con quien andas Te diré quien eres Aleluya Gloria al Señor El diablo lo usó a esta mujer Tal vez arruinó unos diez hogares Tal vez arruinó unos cuarenta hombres Pero ahora Vino Salió de Babilonia No se quedó con los brazos cruzados Le dio el doble El triple a Babilonia Toda la ciudad Lo movió hacia la palabra Ese es uno Aleluya Temía No sabía donde meterse Pero cuando Dios se encontró con él Oh hermano Ahora que vengan Decía Ahora nadie me toca Estas ovejas El diablo dijo Ah porque es un perro Tal vez porque es una zarigüeya por ahí Si Tal vez porque es un halcón por ahí Pero vas a ver ahora Te mando un oso ¿Se da cuenta? Mande el oso Digo Oh hermano Ya no quería perder Se despidió de la derrota Se despidió del fracaso Se despidió del miedo Se despidió del temor Aleluya Y este mensaje Ha venido Para sacar fuera de escena La maldición más grande de la iglesia El miedo Aleluya Porque el que se encuentra con Dios Tiene efecto ese encuentro en ellos Aleluya Envía un oso Envía un león Envía a Begoliad El que quieras Yo ya no quiero perder Yo ya no quiero ser derrotado Yo quiero ser victorioso Aleluya Observe Cuando Dios se encontró con Gedeón Derrotado Huyendo Escondido Pero cuando Dios se encontró con Gedeón Ese muchachito Todo salió disegido A declarar la guerra al enemigo No importa si no son muchos No importa si no lo quieren apoyar De sed De hambre Pero ya no va a dejar que el enemigo se le escape Soldados del cielo Soldados de Dios Guerreros celestiales Este mensaje Despertará a escena Un ejército invencible No es el cristianismo Lo que el diablo ha mostrado No es romanismo No es el nacionalismo Dios envió un mensaje Dios envió un mensaje Para despertar a escena Pedrío Mezclado con fuego Quieren ver a Dios en cada área En su vida Son gente que realmente Ya no quieren Oh bueno mire que somos carne No no Eso desaparece de uno que se encuentra con Dios Soy pobre y que Soy adolescente y que Jesucristo es el mismo En un anciano En un adulto En un niño En una madre En un padre Él en donde sea Sigue siendo victorioso Sigue siendo el invencible Jesucristo Y si él anhela Y si él hace de usted un victorioso Cada hijo en el que viva Cristo Deseará Ver a cada uno de sus hermanos En esa realidad Se rehusarán A la mentira De que un cristiano puede ser derrotado Ellos dirán Yo no creo en esa mentira Yo no colaboro con esa mentira Creo en la victoria del pueblo de Dios Aleluya Que poderoso es La revelación Del séptimo sello Observe Ahí está Gedeón Un muchacho Pero ya no quiere Ver a su pueblo Sufrir Lo tenía miedo ¿Qué pasó? Un compañerismo con Dios Salió ahora así Nos declaró la guerra Tocó el cuerno 120 mil Dios le dijo Y le enseñó las claves Estás creado para vencer El diablo es especialista En educar para ser derrotado Pero cuando Dios le encuentra Lo regresa a su estado original Lo regresa a Génesis 1 Tú no tienes por qué dar la bienvenida A la derrota Tú como un solo hombre Así sea 120 mil Los que sean Tú solo Puedes con ellos Señor pero no puedo Tú puedes Señor pero soy pobre Tú puedes Aleluya ¿Qué es? La característica Dice de aquellos Cuando viene la hora de la prueba ¿Qué es? La característica de ellos Es victoria Mire la característica en David A donde iba Regresaba con la victoria Y cuando se juntaron con David Esos endeudados Acostumbrados a perder Esos medios locos Acostumbrados a huir Pero cuando se encontraron Con un verdadero hijo de Dios Con uno que se encontró con Dios Oh hermano Se despojaron Se liberaron De su espíritu De su alma Su cuerpo De toda derrota Y ahora peleaban con 800 Con 400 Con todo un ejército Mire Mire como caminó Josué y Caleb En la presencia de Dios Háblenles a ellos De derrota No pueden comerse esa mentira Háblenles a ellos De que van a perecer No pueden aceptar eso En sus vidas Háblenles a ellos De tibieza De una vida cristiana regular Ellos no pueden comer eso Son águilas de Dios Comen carne Que viene del cielo Maná escondido Aleluya No pueden ser derrotados No pueden perder Esa es la evidencia De aquellos que le han vencido Al diablo Su característica La victoria En su hablar En su pensar En su actuar En su atmósfera En su caminar ¡Victoria! Ellos le han vencido Y la palabra de Dios Para ellos Es su alabanza Es su música Es su canto Tienen el canto De Moisés El canto Del cordero ¡Aleluya! ¡Qué promesa de Dios! Vamos a parar ahí ¡Aleluya! Vamos a parar ahí Por el tiempo Bueno Nos pasamos creo que mucho De tiempo Aleluya Vamos a parar ahí Vamos a orar un momento Aleluya Amado Señor Jesús Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Por la bendición De poder estar Señor Mirando la maravillosa Realidad de la Biblia A la luz del mensaje Enfocando Señor Enfocando Señor Enfocando Señor a cada corazón De hijos Que dan la bienvenida Señor A esas verdades Que siempre serán verdad Así el cielo y la tierra Deje de ser Tu palabra Siempre Será Señor Cuando vio que el cielo Y la tierra pasó Pero Nunca la palabra pasó Dios Todopoderoso Tú puedes traer a la escena Una atmósfera Y una realidad De tu palabra Para lavarnos De todo aquello Que necesitamos ser lavados Que cada uno Salgamos Señor Con esa unción Que viene de Dios Enfocándonos Señor Con un entendimiento Claro y preciso En aquella realidad En la cual necesitamos pensar Desear Actuar Y esa es la verdad Sublime de tu palabra Dios Todopoderoso Confiándonos Señor Que la gloria Y el poder de tu palabra No regresa vacía Tendrá efecto En aquellos hijos tuyos Señor Para los cuales Tú la envías Gracias por todo eso Señor Gracias Señor Por el compañerismo Que nos da Por la atmósfera Que trae a la escena La fe De cada Real vencedor Llamado En este día Para vencer En el nombre De Jesucristo Señor Te agradecemos Por ello Porque creemos En la victoria Que tu palabra Nos asigna No aceptamos La herencia Que el enemigo Nos asigna Aceptamos Lo que tu palabra Asignó Para nosotros Si bajo La séptima trompeta Asignó Una victoria Para aquellos Israelitas Bajo el séptimo Sello Vemos La victoria Asignada Para tus hijos Hoy Señor Glorifica tu palabra En sus corazones Oh Dios Esa luz eterna Que puede iluminar Por completo El ser de cada uno De tus hijos Y de tus hijas A donde tu palabra Llegue Señor Gracias por todo ello Confiando plenamente Señor Dios Todopoderoso Con gran expectativa Con alegría Con reconcijo Visualizamos Que cada creyente Se abrazará Se esperará Y no se soltará De esas promesas Solemnes Por las cuales Cristo pagó El precio El acceso Al árbol de la vida El acceso Una vez más A la libertad total A una liberación Total A una victoria Total Lo creemos Señor Y lo visualizamos Para tus hijos Muchas gracias Por todo ello En el nombre De Jesucristo Gracias Señor Amén Dios lo bendiga Aleluya Aleluya Bueno mientras Canta un canto Podemos ir saliendo Un momento Tal vez un lapso De una Hay ahora Unos 40 minutos Por ahí Y luego regresamos Para El servicio De Santa Cena Bueno Y los que Y regresan Los que van a participar Está bien Los que decían participar En la Santa Cena Pues volvemos dentro De un lapso Y mientras que andan un canto Ya podemos ir saliendo Para acelerar un poco El tiempo Dios los bendiga Gracias Gracias Gracias.